perfecto, ahora si puedo hacer la presentación y ya me he preparado porque ya he mirado la fecha de estreno del videojuego que tengo notas y todo me ha dicho prepárate algo y yo me he preparado esto en el mini en el mini vlog de notas a ver, para que parezca que para que parezca que he hecho algo, coño yo voy a improvisando sobre la marcha el 10 de febrero del año que viene de este año el 10 de febrero de este año, el mes que viene se estrena el Hogwarts Legacy tanto Leirio como yo como creo que vosotros también nos encanta Harry Potter, nos encanta todo referido a a Hogwarts a la magia y al mundo mágico, así que ¿qué vamos a hacer aquí? pues vamos a hablar de lo que nos salga acerca de Harry Potter, por eso ya para empezar el debate, para empezarlo encaminando, es ¿qué esperáis del del juego? Leire, ¿tú qué esperas del juego? yo, si si se mantienen los niveles que han enseñado hasta ahora me tienen satisfecha ahora como lo que hayan enseñado háganla de la 13-14 y luego baje notablemente el rendimiento del juego se me va a caer lo jugaré pero la decepción hola hola hijo de Juan y medio hola si, si, si nos escucha ¿no? no, es el que saludaba a alguien del chat estamos como desentrenados una semana sin hacer estamos ahí como fríos va a venir Karia enseguida me ha escrito ah, va, bueno vale Cintia, ¿tú qué esperas del videojuego? opa ahí hostia pequeña y jugaba a los Harry Potter en la Play 1 y en la Game Boy Advance y flipaba o sea, como que me transportaba pero creo que esto va a ser como muchísimo mejor porque es que encima es o sea, eres tú es mundo abierto o sea, vas a las clases todas esas cosas que a mí me flipan y como que creo que todos hemos querido recibir esa carta invitándonos a a estudiar en Hogwarts creo que nos va a hacer sentir un poco eso tengo un poco también el miedo que tiene Leire en el sentido de que como estemos con esta expectativa y luego Warner no haya cumplido ahí con los estándares creo que va a ser un palazo pero aún así creo que nos va a gustar igual porque nos va a devolver a ese mundo que hemos perdido un poco desde hace unos años a mí todavía me sigue haciendo ilusión el de la Play 1 o sea, de la piedra filosofal que tenía unos gráficos y unas texturas que era para morirse pero te lo pasabas también dando vueltas por el castillo que si recogiendo las granjeas que si es que era brutal o sea flipando ese videojuego fue la leche que lo estás buscando fue divertido fue divertido esa época recuerdo yo con mucho cariño está por ahí el videojuego yo creo que que no va a defraudar siempre te queda la cosa esa porque como ya ha pasado anteriormente me cago en la puta que he hecho pues no sé que has hecho pero se ha ido todo un poco no, no, no se ha ido pero no sé lo que dices tú Cintia o sea tener la opción de ser tú mismo el personaje que quieras y poder recorrer todavía más de los terrenos de Hogwarts del castillo del bosque las mazmorras no sé es como decir es como decir si me puedo meter dentro de una puñetera a vez sin imaginármelo pero que encima lo puedes hacer que se parezca a ti o sea es que eso va a ser la hostia porque vas a ser tú bueno vas a ser tú inglés pero vas a ser tú vas a ser tú inglés literal bueno se puede ser de Erasmus yo que sé es verdad estaríamos de Erasmus en Hogwarts sea la polla firmo ahora firmo ahora de hecho además creo que el editor de personajes es bastante extenso o sea que va a permitir una caracterización muy accurate con eso podemos tirarnos yo por lo menos dos horas tranquilamente a mí eso me acaba rayando a mí me encanta tanto tiempo para cambiarle la puta nariz y decir que no sé ni puta cómo es mi nariz que es aguileña aguilucha pequeña grande no lo sé o sea me acabo me acabo cansando te puedes hacer una imagen deseada tampoco tiene que ser ahí exactamente igual pelo amarillo y a tomar por culo una pregunta que iba a hacer porque eso eso sí que no lo sé del nuevo juego que hay que va a salir y es si eso se puede jugar online no ese es el fallo que tiene eso es el único pero no solamente vivir eso con tu propio personaje la única cosa que tenía apuntada del juego no hay dos cosas con esos personajes que tú te crees sino que encima con tus amigos también puedes irse a la clase eso sería brutal ir a hacer misiones con los colegas lo harán o sea eso en cuanto salga como para pc sale le das unos meses y alguien cogerá el código y lo sacará y hará algo como como usan el gta v online con el fibem y todo esto no sé yo o sea warner es bastante puntillosa con sus cosas igual lo tiene acotado no no sé yo cuando hicimos la reacción al tráiler de algo de harry potter es verdad que es de los pocos vídeos en youtube que nos quitaron el hijo de puta el puto tráiler déjame verlo la hostia suelen ser bastante cabrones ah es verdad por cierto voy a apuntar ahí un poquillo que sale el día 10 pero para los que hemos reservado los ricos tenemos el día 7 los ricos el día 7 vamos ahí encima si lo compramos para la play playstation si lo compras para la playstation 5 tienes una misión especial y esas movidas cositas claro no 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 nosotros también estábamos no me convencía la la coleccionista porque tampoco me parecía como para a a mí lo de la figura y eso no me terminó de convencer y lo siguiente que te ofrecía lo del acto anticipado era la edición deluxe pues dijimos venga de cabeza yo antes de no poder usar un hipogrifón cestral de montura dije me gasto sus 20 pavos por encima del valor ya de una vaya no sé como descubristeis el mundo de harry potter libros película algún amigo chapas que os convenció para para entrar ahí y no salir yo tengo anécdota con harry potter y como lo descubrí pero en mi caso en mi caso por ejemplo fue que estaba es que me acuerdo perfectamente estaba malo con fiebre me había ido al colegio ese día con tráfala tendría poquitos años y mi madre y mi madre ella estaba apuntada en círculo de lectores no sé quién se ha acordado si ha tenido alguna vez círculo de lectores y me dijo toma te compro un libro para que lo leas y era harry potter y la piedra filosofal la primera y yo no era de escúchame yo no he leído en mi vida un libro en mi vida y digo por lo que ya leí porque estaba mal lo tenía que hacer y mi madre cuando yo me ponía mal no me dejaba jugar a la consola si tú estás malo para una cosa está malo para otra no me dejaba total que bueno y empecé a leerlo y me encantó la verdad es que me encantó fue una anécdota que fue muy bonita porque es el primer libro que leí y a partir de ahí pues ya vi la película y me compré el vuelo el famoso de Play 1 que la verdad que me divertí muchísimo que es el mismo que es ese de los pocos que hicieron igual para casi todas las plataformas porque en PC también está o sea nosotros no tenemos porque lo hemos encontrado sí salió también para PC ya pues sí bueno en la Game Boy vale la mucho bueno en la Game Boy es como tipo era hostia yo no lo traigo era como pixel art casi sí como pixel yo no tengo el de la Game Boy el de la Game Boy increíble a ver si lo tengo por aquí veas por aquí lo tengo que tener pues yo lo conocí porque mi hermana me lleva 6 años 6 años mayor que yo y cuando estaba en primero de la ESO ella su profesora que se llamaba Josefa creo de literatura o sea le mandaron en el cole antes de que saliera la peli antes de que se hiciera como súper famoso esa tía encontró ese libro y se lo mandó a leer como lectura del trimestre y mi hermana flipaba en plan que pasada del libro y de hecho es una primera edición que yo creo que eso debe estar salamandra está revalorizado ya sí 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 y luego ya vino todo lo demás claro películas y fue una tradición familiar el ir a verlos juntos los cuatro siempre y ya los juegos que pues como os dije antes me volvía loca tampoco hay tanta diferencia el juego o sea el libro creo que salió en el 97 y en la peli mega peli en el 2001 la tela puta es que he hecho deberes sí sí le iré luego me das un premio venga ole chaval qué reliquia está está un pelín currado se nota sí ya de sacarlo efectivamente efectivamente tremenda viciada pero me lo vi la verdad me lo compré y ahí está todo bien yo Harry Potter descubrí en el cine o sea yo lo primero que hice fue ver la primera peli o sea no me había leído ningún libro y de los de Harry Potter y y en el cine de de nuestra ciudad en los multicines había y me acuerdo que quedé con uno de mi clase y joder vamos a verlo la está viendo todo el mundo Harry Potter ellos habían él se habían leído los libros y toda la hostia y y lo vi con él en la en las sillas de había unas sillas que eran para parejas y estaba el cine petado y lo acabamos viendo en última fila en una silla doble y siempre o sea el recuerdo que tengo con David uno de mi clase que hace tiempo que no le veo que era estábamos los dos y no sabíamos si tocarle yo no sabía si tocarle la pierna no sabía dónde apoyar el no sabía dónde apoyar la mano porque claro eran para parejas los asientos yo vi la primera eran como asientos dobles eso en los cines del centro comercial no me acuerdo de la la parte de atrás estaba ya preparada para chingar o sea los asientos los asientos no eran de uno eran asientos dobles o sea eran como como el doble de ancho bueno en esos cines también las palomitas se las llevaban las cucarachas corriendo también hay que decirlo he trabajado yo en esos cines tiempo después y lo lo confirmo que había cucarachas en la palomitera pues yo me encontré el libro por casa y empecé a leerlo pues con 11 años o sea justo con la edad que tenían los los protagonistas en el libro y lo encontré en casa y le dije a mi madre amá ¿qué hace este libro aquí? y y me soltó ah te lo he comprado pero se me había olvidado que lo tenía que te lo había cogido es para ti círculo de lectores tal cual no 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 mi madre trabajaba en Carrefour así que el libro salió de Carrefour pero fue buenísimo ah si te lo he comprado y yo me lo encontré por ahí y digo ¿qué es esto? digo ¿qué lectura se ha cogido mi madre más rara y tal? y miré por detrás y digo y desde que me leí ese libro yo dije puta mierda de mundo o sea por favor quiero irme allí por favor me da igual me voy a barrer escaleras aunque sea allí pero era no sé a mí me dio fuerte tuvo unos años que me dio muy fuerte aquello es que yo he llegado a dejar de salir durante horas o sea simplemente por leerme un libro tras otro fue ir a por la película fue ir a ver la película y según salir de la película decirle a ma cómprame estos libros ya o sea quiero saber qué pasa claro luego ya te sale que solo tenías hasta el 3 o hasta el 4 eran hasta el 3 o sea tenías lo digo que seguidos seguidos tenía publicado tenía 4 seguidos porque la película fue en el 2001 y en el 2000 se publicó el cuarto es decir había 4 libros y yo joder ya te digo es lo único que ha apuntado yo estaba segura de que 3 3 3 los tenía ya de tirón fue la película salió 2001 la primera película y ella había publicado en el 97 98 99 y 2000 los 4 primeros yo me acuerdo que ya el cuarto libro el de Tintia jajajaja si salgo la mano así así como quien no quiere la cosa hombre pues ahí viva el prime mucho mejor momento para una sub la que sabes tú muy bien yo me acuerdo de que el cáliz de fuego lo cogí reservado o sea yo ya a partir de a partir del cuarto libro yo ya lo los cogía con los lanzamientos o sea yo ya esperaba que saliese para yo las reliquias del amor de lo leí en inglés porque salió unos meses antes en en Inglaterra lo leí en inglés y luego después lo leí en castellano para bueno es que era al final o sea era muy importante la polla realmente nos tenía en vilo ahí yo diría ahora estamos hablando de todo lo bueno luego hablaremos también 2006 que me volví loca en plan también fui el día de lanzamiento es como el que más lo tengo así marcado y me lo leí es que tardé casi dos días en leérmelo o sea me volví como loca no podía parar de hecho yo creo que mi favorito junto con con el de el más mainstream de todos ¿no? el prisionero de Azkaban pero el príncipe mestizo a mí me flipó todo el rollo del libro las notas o sea todo me encantó me encantó es que el prisionero de Azkaban es como que te da esperanza en la vida o sea es como diciendo un libro de mierda en el que casi ni sale cabrón en el que casi ni sale se cae casi ni sale Voldemort o sea bueno ni sale no sale al principio pero bueno eso que casi ni sale y dices ah bueno que no está solo del todo no está con esos hijoputas que tiene en casa que me cago en la puta que cabrones que son sus putos tíos y el gordo de su de su primo y dices va venga puta madre que encima luego evidentemente la película moló un huevo porque fue el cambio de o sea como el cambio de ambiente se hizo más oscuro molaban era menos para niños porque yo creo que lo hicieron de puta madre o sea lo de coger sí sí o sea es más bueno yo tengo la edad de Drago Malfoy de de Tom de Tom Felton Leire tiene la edad de de los de de los otros sí no de Ronnie del otro o sea del otro de hostia de Hermione Hermione es del 90 o sea al final nosotros hemos crecido con ellos o sea cuando ellos tenían 12 años grabando la película nosotros teníamos 12 años y hemos ido creciendo o sea tanto con los libros como con los como con los personajes de la propia película que es que lo han hecho de puta madre o sea creo que será para mí es una de las sagas que mejor trasladada está a la a la pantalla a cine para mí o sea sí que es verdad que el señor de los anillos es la polla pero yo el señor de los anillos que lo leí antes de las películas a mí me faltaron cosas pero en Harry Potter lo que faltaba tampoco lo echaba del todo de menos y era cosas que para mí son importantes pues como el poltergeist y otras pruebas chorraditas que hay pero no creo que le que le falten muchas cosas a las a las películas yo creo que no pierde a mi opinión usted hay que saber dónde cortar también porque si no imagínate o sea sería a ver yo creo que que respecto a la historia lo tienen bien adaptado y tal ahora yo siempre he estado un poco indignada porque el personaje de Ginny mola muchísimo en los libros y en la película es como que no termina de convencerme y digo no no esto que es a mí esto me hace un poco pesada y repelente sí no me gusta en los libros me gusta más es más más cañera más tal pero la película yo creo que no ese personaje no está bien adaptado puede ser a mí yo tengo un problema muy grande con Harry Potter y es que odio a Harry Potter ah pero yo también va Harry Potter amo todo el Wizarding World pero a él no lo puedo soportar es un personaje súper egocéntrico que hasta hay una peli en la que le dice Ron o Hermión tío que esto no va de ti sabes o sea tú estás ahí por circunstancias pero esto no va de ti esto es más que tú sabes es muy pesado es es como chico deja de quejarte por todo que sí que sabemos que eres el especial sabes pero supéralo ya es como muy llorón sobre todo en los últimos libros se te hace se te hace ya bola con el chaval se va a meter cariá por favor es bastante plasta sí yo tampoco lo trago y hay gente que me ha dicho pero como te puede gustar Harry Potter y no gustarte el personaje de Harry Potter no o sea más de gracia a todos los demás porque es un poco repelente ¿cuál es vuestro personaje favorito? ¿cuál es el que más guste? ¿según libro o según Feli? acaba de entrar Caria hola Caria buenas noches ¿qué tal? buenas no se le ve porque dice que tiene mucha resaca y que las ojeras le llegan aquí es algo que tengo que ir colocando y que no tengo tiempo es que encendido o sea cuando me has hablado habías recién encendido hola Otsalu o sea imposible o sea lo que estaba sonando constantemente en nuestro ordenador era el whatsapp ¿no? y era yo diciendo hola Ander ¿me quieres contestar? dice no quiero entrar a joderos bueno venga ya está has entrado ahí por la puerta a lojomora a lojomora personaje favorito personaje favorito os va a sorprender pero a mí me gusta mucho Bellatrix coincido contigo sí por eso he dicho también mucho lo de Siperio Libro porque es que para mí ya de por fin ay se me ha ido el nombre de la actriz pero la actriz que hace de Bellatrix Elena Boj sí la ex de de Tim a mí es que me encanta esa actriz entonces para mí en películas me pasa un poco como a Cintia que acabo de meter de las que más me gusta en cuanto a libros quizá me quedaría con Ginny el Ginny en los libros mola mucho sí a mí es que no me gusta quedarme con los prota una manía pues a mí a mí me hace gracia el personaje que me hace mucha gracia a mí es es secundario casi no se suele ver mucho pero es Dobby me encanta esto es chiquitín esto es simpático todo fiel todo simpático a mí me encanta a mí cuando le ayudó a Harry fue tremendo y me dio muchísima pena en su final pero bueno qué sería de la historia de Harry Potter sin Dobby hostia y encima le da un montón de o sea Dobby a la historia en sí de Harry Potter le da un montón de contexto de criaturas y de manera de que bueno que yo eso es otra cosa que hablaremos más tarde de la falta de contexto que tiene para mí mucho Harry Potter pero bueno a mí es que de las historias me encanta el contexto o sea soy un tipo bastante raro en ese aspecto a mí me gusta mucho la historia pero me gusta mucho lo de alrededor y pero bueno que sí bueno pero es también dependiendo de dónde entres en la fricada porque vamos a ver Ander tú del mundo Wizarding World que te has leído qué coño es eso del mundo de Harry Potter que te has leído de los libros de J.K. Rowling yo me he leído los libros y he leído pues cositas pero eso no lo de Harry Potter ¿no? he leído libros de criaturas luego está el de criaturas el de los cuentos que le contaban a los niños o sea es que en realidad el de historia de la magia pero sí se lo tenemos sí sí no el de Videl el de Videl el bardo no lo tenemos pero tiene en físico tampoco pero pero los he leído los he tenido en digital y los he leído también entonces y luego en la en la página hay asaco de información adicional nosotros aquí tenemos dos cuadrados completos de Harry Potter no dos tres tres mira 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 yo tengo el último este es el mejor y mi reciente obsesión que parece que tengo cinco años porque mi madre los cromos me trae sobres y estoy con los cromos 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 de panini son de panini y es como si fuera un manual para ser brujo y o o sea mago o bruja y te va explicando todas asignaturas los hechizos está de puta madre y esas mierdas tío que guay eso no sabía que existía yo tampoco ves ahí ahí no he trabado yo tampoco no crezco pa qué no hace falta dicen por el chat Hermione y Dumbledore la verdad es que son muy guays y Dumbledore es un personaje tío a mí a Dumbledore no me gusta mucho ahí hay mucho canalizar es el que más historia puede tener a mí Dumbledore no me gusta porque a mí Hagrid por ejemplo también me fascina es que para mí el mejor es Hagrid para mí el mejor es Hagrid es el puto amo o sea sobre todo por su por su por su historia dices hostia quien la madre era una gigante los gigantes se supone que no son no son sociales no son sociales ni familiares por eso se queda con el padre el padre qué coño hizo o sea bueno claro sí en qué coño anduvo o sea porque o sea qué pasó ahí en el de una giganta o sea era como o sea y luego va es como y encima es el mejor es el que siempre está ahí hace todas las o sea también me falta historia deja Hagrid que bueno que igual será porque no me he metido en el wizarding world o lo que diga no pero no hay es que de falta historia o sea es así de pero creo también que dejan mucho espacio a la imaginación poder hacer no y poder hacer pelis alternativas también es decir que si les da la gana de repente de hacer tres pelis contando la historia de Hagrid o tal como que da mucho pie a eso incluso el juego que vamos a jugar cuenta una historia es previa ¿no? es 100 años antes creo siglo XIX esto crearon mucho el hype con lo de que si el juego va bien y se juega mucho a lo mejor en algún momento coincide con la actualidad del mundo de Harry Potter cuando ocurría pues tendrías que estar tendrías que estar jugando 100 años de juego como para llegar bueno creo que son 100 años antes de la primera película de animales fantásticos ambientado en el siglo XIX segundo tercio del siglo XIX a ver en verdad ahí da igual porque Harry Potter tú lo ves que podría ser es pequeño pero tiene mucha información como no hay móviles no hay pantallas no hay nada podría ser realmente del pasado ya tampoco creo que cambiaría o sea igual las vestimentas o poco más pero como viven un poco atemporales o sea es como si viven en la época de los 90 bueno si no por ahí 80 90 pero claro o sea luego van con unas pintas que flipas y y usan utensilios super extraños y son como un poco atemporales entonces te da igual eso es una cosa que a mí en la película no me en las películas no casa tanto con lo que te explican en los libros porque en los libros sí que te dicen que van como más estraflarios más tripodruidas con más túnicas el único que se viste así es Dumbledore que a Dumbledore siempre lo ves que va pues como con pijama de Zara Home un poco McGonagall también un poco sí es verdad mira por cierto tremendo tremendo personaje McGonagall así que me gustaría saber mucho más de ella es verdad es que en realidad de todos nos faltaría mucha información o sea si empieza tú dices di uno y no puedes decir uno ya te falta información de todos del que más sabes es de Harry que es el el más sin más o sea total es que Harry Harry está hecho su historia está hecha en base a las circunstancias y los demás él ya lo dice un poco él cuando cuando se hace profesor profesor cuando cuando está Dolores que no les está enseñando Dolores es otro personajazo es el personaje más hijo de puta del cine que yo he conseguido que cada vez que veo a esa actriz en cualquier otra serie la odio la hija de puta de Rosa me rayé mazo es que si te entiendo a Dolores Sandbridge no sé como sea da igual que hija de puta yo no puedo ver una serie o sea es que lo puedo es que la veo a tomar y me dice que está haciendo de buena y es en plan de no voy a ver esta serie porque no no concibo este concepto no entra en mi cabeza no puede ser es que tiene cara de mala ya ella de por sí hubiera hecho este papel o no la verdad es que la pobre es que tiene cara de típica vieja hija de puta de esas que están detrás en el sálvame cuando se ríe tiene ahí un trasfondo sospechoso también me gustaría saber mucho más de Moody el profesor ojo loco todo lo que ha hecho es que necesitaría un libro exclusivo de ojo loco no creéis que el casting está perfecto sí o sea lo han hecho muy bien tío a mí me flipa por ejemplo Tonks me encanta mira que Tonks es española sí Natalia Teno no te diría no me imagino no me imagino a otros actores no o sea no sé porque ya lo tengo muy metido así es que lo han hecho tan seguido no sé si lo habéis oído pero qué opináis de que J.K. Rowling y Warner quiera rehacer las películas mira las cosas hay que dejarlas a veces o sea es que la gente es yo creo las compañías no creo que ahí tenga necesidad de rehacerse o sea tienes tantas posibilidades de añadir contenido sin tocar la historia principal a ver que puedes jugar con los merodeadores puedes jugar con la historia de los padres de Harry puedes jugar con los profesores yo qué sé o sea hay personajes también a los que se nombra por ahí que están vinculados a otros y y también te pueden dar juego como para ponerte a rehacer unas películas que yo creo que la gente todo el mundo la recuerda con cariño yo preferiría que no hiciesen nada mira lo que han hecho con las putas mierdas de los secretos de Dumbledore y los animales fantásticos 2 o sea no sé si no sé si a algunos os gusta pero la primera me gustó y a mí la segunda dije bueno y ya la la última la de los secretos de Dumbledore dije pedazo de mierda es que la vimos en HBO en 3 en 3 en 3 veces o sea en 3 momentos distintos no fuimos capaces de verla seguida yo es que el protagonista tío una vez más ese actor me pone muy nerviosa porque hace igual de Stephen Hawking que de ese personaje que de ese personaje como ay parece que inadaptado social parece que tiene los mismos talks para todos parece que tenga autismo o sea a lo mejor lo tiene oye sí sí puede ser sí sí es verdad que cuando hizo lo de la chica danesa es bastante parecido a cuando hace de Newt Scamander sí sí pero a mí es un actor que no sé será porque me pega para hacer esa película pero no me desagradaba tampoco porque es muy inglés es muy british es que J.K. Rowling por si no lo sabéis en su momento para hacer cualquier cosa de Harry Potter obligaba a la nacionalidad todos tenían que ser ingleses todos tenían que ser británicos todos no les valía a ningún actor que no fuera británico bueno Tom Felton Tom Felton es británico sí sí todos era una condición todos era una de las condiciones para hacer las películas si no eran todos si no se ve yo sí sí bueno es una es una es una no me extrañaría tampoco que fuera un poco no racista pero muy British Empowerment ¿sabes? es una tía que está un poco trallada sí yo creo que Calladita estaba más guapa sí cuando no no abría mucho la boca y no sabía mucho la gente qué cara tenía esa señora estábamos mejor mejor ella se llenaba los bolsillos y ya está ¿os habéis visto el biopic de ella? no yo he visto el biopic o sea es típica peli mala de Antena 3 pero de las de las 3 de las de siesta son las mejores películas para dormir yo me vi un documental de ella que salía pues contando todas las miserias que le había pasado cómo empezó a escribir en servilletas en una cafetería y tal porque no tenía eso es para dar más pena vivía en un cuchitril no tenía calefacción ni tenía su bebé y tal y por eso odio a los negros también es que no me jodas yo me vi el documental ese y de la de esto pero vamos imagínate imagínate que Ida de Perola la habrá dado ahora para esta señora querer volver a hacer que no le deje o sea ha escrito los guiones de de la segunda de Animales Fantásticos y en la tercera creo que estaba ella y algún otro guionista más en todo lo que han sido de sus libros ha estado en Harry Potter también estaba hasta el rodaje o sea es muy maniática esa señora sí pero lo veo muy bien que se dedique a escribir si quiere pero creo que al cine no tampoco creo que te voy a decir que yo creo que los libros de Harry Potter no están tan bien escritos o sea la tía tiene mucha imaginación pero los libros no están o sea no por la redacción yo lo que lo que digo es que para mí ya con venga entra ya lo que quieres porque lo estás deseando yo siempre lo hablo con Leire esto es una cosa que siempre hablo con Leire y es que a mí me falta muchísimo contexto en Harry Potter me encanta y es una cosa que me encanta pero a mí en Harry Potter me falta muchísimo contexto ejemplo hostia la magia no tiene ningún tipo de de límite o sea no tiene ningún tipo de límite no el puto mago más poderoso del mundo viene a un puto chaval de mierda de 12 años y te hace así ay me derrito porque mi madre me quiere vete a tomar por culo no me jodas o sea está el chaval que con 14 años dice no tú no puedes 14 son sí bueno 14 o 15 eso nadie puede hacer nadie puede hacer un patronus ay coge el chaval de repente y porque sí un patronus y luego que le pasa no ya está estoy de puta madre que no es lo mismo vale pero no tienes vale me asúo lo que digas yo yo planteo y tú que eres la puta friki del todo me con Leire no me lo ha sabido explicar no hay ningún tipo de algo que des o sea entiendo que se refiere a que la magia tenga un coste y yo no y hablo que creo creo que sí que lo tiene pero como no está explicado porque si no ¿por qué Voldemort es así? ¿por qué dicen que que beber la sangre de un unicornio te te condena por siempre pero no sabes lo que pasa? sí pasa con textos de explicaciones de muchas cosas eso es real porque sí sabes te dice lo de que lo de que mira que cara de felicidad pone de que le estoy dando la razón en algo eso y que han puesto un comentario que es otra cosa que iba a preguntar es verdad pero esto porque ya lo había leído en plan coña en un meme luego lo leemos el comentario Cari ¿qué ibas a decir? tú que eres la que hay cosas que sí por ejemplo la sangre del unicornio me crea también me genera también esa de decir vale que hay que estar muy mal y ser muy malvado para beberte la sangre del unicornio porque matas un animal porque me sé los textos de memoria total que sí que te lo he explicado todo eso pero no te dice por qué no te dice por qué es tan cruel y tan heavy lo de que hay ciertas cosas que sí otras sí que te las explica es verdad que muchas veces nos quedamos más con lo que nos explica la película porque normalmente memorizamos más lo que se nos queda a la vista lo que ves en un film que lo que ves en una peli porque yo que sé por ejemplo que decía Leirelo de se podía hablar más de los merodeadores hay mucha gente que no tiene ni para joder idea de quiénes son los merodeadores porque la peli como tal no te lo dicen en los libros si sabes quiénes son hay recuerdos se cuentan cosas yo creo que en las pelis en las pelis simplemente le dan el mapa no se les llaman le llaman el mapa del merodeador pero sí y te sale lo de solo te los nombran con lo de Lunático con Namento no sé qué no sé cuántos pero no te dicen quiénes son cada uno en los libros sí y Voldemort por ejemplo lo de que lo tienes como lo tienes y que se sabe que sí, sí la sangre la sangre de unicornio es para hacer tinta de impresora pero que reviva porque se iba dejando trocitos de sí en los horrocruxes esto como se dijera sí pero es verdad que en ciertas cosas sí que falta contexto yo creo que sobre todo también porque inicialmente era para niños la mujer hizo estos libros exactamente era infantil para niños se fue oscureciendo y siendo un poco más para todo el mundo según seguía escribiendo porque claro muchos hemos crecido porque teníamos más o menos las mismas edades con esa saga pero es que si esa saga al principio no es tan de niños aunque luego la evolucione tú no hubieras visto esa película con la misma edad que tenían ellos no, no, ni mucho menos yo por eso esas dudas me entran ahora claro no, no en aquel momento en aquel momento te lo comes todo con patadas pero ahora es como en plan de joder no, en ese momento no me entraban porque yo decía si sales por qué el señor se puede hacer el rocruce y capullos en vinagre y yo no puedo repetir a alguien que me han matado exactamente que quiero a puto Sirius Black por favor mato a alguien y te vuelva o sea, lo que sea le meto unicornios claro que luego es que ahí era mucho el tema también de la dualidad del bien y el mal era como que el no acceder a la magia oscura era lo que diferenciaba a los buenos de los malos y que tenías que asumir pues la muerte de la gente perder a veces y estaba ahí esa balanza de a todo coste no sí, pero ¿qué pagabas? la manera de interiorizarte no todo vale sí, puede ser yo creo que sí hombre se hace bastante hincapié en eso en la biblioteca lo de la sección prohibida y tal que ahí se supone que hay los libros más turbios que sí se da a entender bueno de hecho no hacen una poción para algo de los muertos o que causa la muerte o que encima Snape les evalúa o algo no sé es que ahora voy de memoria y no pero vamos que hacen alguna cosa chunga también no, pero creo que no era una chunga era una de estas que si no la elaborabas bien si no la hacías bien podías morir eso es y en la peli también sale esa como tal y está el tema de las maldiciones imperdonables estas bueno eso es como de es que en principio era para niños entonces ¿cuáles son las maldiciones imperdonables? la de no poder matar a nadie la de hacer sufrir a alguien y cuál era la otra espérate que ahora mismo diciéndole las descritas imperio la de controlarle y la de controlar a las personas es como las cosas básicas también que te dicen desde crío de no, es que tú no debes pegarle a otras personas no, es que tú no debes imponer a las personas que hagan lo que tú quieres que hagan y obviamente no vas a matar a otros yo creo que le falta contexto por eso porque es muy para que eran muy de niños para que los niños con algo que es fantasía y que les pudiera gustar entendieran y diferenciaran mucho entre lo que estaba bien lo que estaba mal cómo ser más bueno cómo hacer las cosas bien y toda esta historia solo que luego pues lo tuvo como que evolucionar ostras, pero me llama la atención que lo evolucionó de una manera que sí que tiene tiene flecos y tal pero ostras la evolución que tiene Draco Malfoy también al final que te quedas pensando puta mierda de vida que tiene este chaval en qué situación se ha visto metido por la familia y tal aparte de que luego bueno por parte del fandom por parte del fandom se sacaron 200.000 teorías de que si si le había mordido un hombre lobo y y estaba ahí ahí y que él en realidad no quería no quería ser así pero por la familia en la que se había criado pues tal y pascual eso sí te da un poco a entenderlo porque Draco siempre era o sea las primeras películas sí que decían menudo niñato de darle dos hostias es que era repelente sí, sí pero tú luego ibas viendo eso era malo porque como que había crecido con una familia en la que le habían enseñado a ser malo y en cuanto mismo tuvo una edad era en plan de ahora que ha resucitado Voldemort ven que vas a hacer un secuaz de Voldemort era como joder el chaval no tenía ninguna elección en sí y él no quería hacerlo pero por otra parte no le dejaban otra opción al principio él era el malo o sea sí, o sea era el chaval el chaval el típico matón de colegio el puto pijo el 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 repelente absoluto de la vida el bully del cole o sea con sus secuazos exactamente con sus para mí otro personaje que es increíble en cuanto a evolución o sea del que me fui enamorando a lo largo de todas las películas y le tengo un cariño enorme es Snape o sea sí, yo también le iba a decir pues te voy a decir una cosa a mí Snape me parece que tiene una evolución de mierda de mierda yo me quedé en plan de no sé si me cae bien o me cae como el culo yo termine los libros y digo pues no tengo ni idea a mí me parece que tiene la evolución hace todo esto siempre está manteniendo creo que siempre está manteniendo el mismo nivel y al final de la serie o sea al final del libro el último libro cuando le da los cuando coge sus que no es no es sus lágrimas es su sangre creo en el libro creo que coge bueno cuando coge y los echa al pensador y empiezas a ver que todo lo ha hecho por amor a la madre Harry dices eres un hijo de puta porque si querías a su madre que pasa que tan mal te caía su padre para putearle y quererle a la vez yo no yo no lo es que no es por el padre es que le recordaba es que es que Harry Potter Harry se parece al padre le daba la culpa también de eso tú piensas que él en parte le daba la culpa si de que hubiese muerto a alguien si ha sobrevivido y ella no aunque sabes la magia que hay después pero era un poco era el debate interno que tenía Sneij era ese se parecía mucho a su madre tenía los mismos ojos de su madre que no sé qué que te lo dicen 80 veces en las películas y en los libros yo lo que pasa y a la vez lo protegía yo lo que pasa es que no no entendía ese comportamiento por parte de un adulto o sea es 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 como una manera de interpretarlo excesivamente infantil o sea el amor de mi vida se ha muerto bueno si la han matado por proteger a su hijo que es lo que más quiere y yo me comporto como un gilipollas y como una persona que abusa psicológicamente de un niño pero en realidad me porto mal pero le estoy protegiendo todo el rato por detrás sin que nadie se entere y en el último momento me rompo pero porque me estoy muriendo es como es una cara que tenía que mantener que Slade no es que fuera un cabrón con Harry es que se supone que era el profesor cabrón con todos era un ejemplo de cara a toda la gente que pudiera estar respondiendo ante Voldemort él tenía que ser creíble en esa postura que él tenía y además es que él lo dice se parece demasiado al padre pero no físicamente es que es un capullo como el padre Harry es un capullo el padre era un capullo y el tío por mucho que sea el hijo de Lily es como te quiero creer pero eres el mismo capullo que era tu padre y yo creo que es un poco eso el tener que mantener una postura de te odio porque en realidad yo soy un ¿cómo se llamaban? los seguidores de Voldemort mortífago o mortífago o sea el mortífago mano derecha de tal o sea la dualidad que él tenía que tener piensa que desde el principio él iba a dos bandas era un agente doble de la caída exactamente exactamente es que esto nos pasa a todos por eso esos personajes que tú odias a lo largo de toda la saga por todo lo que ocurre iba a decir voy a hacer un spoiler pero vamos que no se haya visto Harry Potter hasta la altura de verdad que se joda apagar este directo es que ha pasado tantos años no cuenta quien no lo ha odiado tres veces más de lo que ya lo odiaba cuando se cargó a Dumbledore y tú al principio no sabías que encima el sexto libro acaba así es que tú dices vamos a ver pero cómo puede ser este tío tan y tú de repente luego te enteras de toda la historia y es como oh Dios mío odio a una persona que en realidad era buena pero eso eso con Juego de Tronos es que con Juego de Tronos yo creo que lo hacen igual porque es más adulto con Juego de Tronos los cambios de personajes hasta cierta temporada creo que lo hacen bien con Snape a mí me parece que lo hacen muy rápido en libros o lo que sea yo es que a Snape no lo termino de pillar pero el único o sea el actor Alan Rickman era el único que sabía sí entero porque había hablado con J.K. Ronny le había dicho todo el desarrollo de su personaje exactamente para que supiera era el único que precisamente por la historia que conlleva que se lo contó para que supiera cómo tenía que ser su personaje con respecto a Harry con respecto a en general era el único que lo sabía ella escribió un libro de un material claro para dejarle hablar Ana una preguntita me están diciendo que es que os parece el doblaje de toda la saga cuando le cambian la voz a Snape en la última perdona le cambian la voz ya vos que yo las últimas veces que he visto las pelis me las he visto en versión original así que no tengo ni idea de si cambia o no la voz es toda la misma menos en la última película seguramente porque palmó el doblador mejor que contratar uno a otro a mi es que me pasa como la de pequeña así que la vi con el castellano obviamente pero ya después la he visto en original entonces no no tengo recuerdo si si a mi me pasa igual o sea me ha dejado rota no tengo ni idea esto no lo tenía apuntado nosotros tenemos aquí una pregunta que yo creo que se sabe Harry Potter de Demore porque hay preguntas que yo no tenía ni idea ha dicho por aquí ¿de dónde saco J.K. Rowling los hechizos? la verdad es que no tengo hombre a ver son como muchas cosas son en latín son palabras del latín exactamente estas palabras latinas y abada que daba es de abracadabra es cambiada modificación ostras si tú ni Dios no soy lumos lumos es de luz o sea y no creo que quiere decir sombra o oscuridad o sea cuando dice lumos se enciende la varita pero cuando dice nox se apaga y eso es hablando de lumos ya que me desvío oye se supone que en las películas esto es lo que pasa en las películas porque en los libros no pasa en las películas Harry para leer los libros de noche utiliza la varita utiliza lumos que pasa que lumos si lo pueden usar fuera del cole pero luego le meten un juicio de puta madre por hacer un puto figura de humo no me jodas se supone que lo que no pueden hacer es magia avanzada una vez que salen no les permiten hacer magia que sea en plan de pues voy a mandarle un hechizo a mi primo porque es un cabrón o voy a tirarle la tarta encima a la socia a la tía porque me cae mal se supone que no deben de hacer travesuras no deben de usar la magia de manera negativa pero hasta cierto punto de estudio tú piensas que en el verano también es como un colegio es que tienes que hacer deberes tienes que practicar claro pero dentro de lo que pueden está dentro de eso es de lo que se puede practicar hay normativas además que utilizar lo que es la varita para leer un libro por la noche no creo que lo haga delante de la gente sino que lo haría él mismo en su habitación porque es algo que no se suele ver y no es algo que es algo inofensivo pero que además era practicando precisamente de lo que tenía que saber para cuando volviera o sea es que esa escena en concreto es tapado debajo de la sábana con el libro esa escena en concreto representa una paja ¿dónde salió eso? esa escena en concreto si la veis luego vais a youtube y veis eso representa una paja lo explicó a alguien que sí coño que sí ahora mismo quiero verlo no lo puedo poner pero es que dice que coincide con el cambio en que los personajes ya entran en la en la pubertad y están revolucionados está el tío debajo de la sábana ahí con todo el mondongo ahí haciendo con las esto y de repente le oyen y se para y se hace así y luego hay otra vez y se para eso es una paja o sea tal cual bueno después de este pequeño break me gusta me gusta me gusta la metáfora eso no es mío eso lo he puesto en un vídeo culpa de otros gilipollas aquí uno ha preguntado hace un rato y esta la pregunta es la pregunta típica la de siempre o sea es ¿por qué Voldemort en vez de tirar un hechizo no le da una hostia a Harry? dices vale no le puedo ganar con la magia pero joder yo que sé le puedo meter un cuchillazo o o lo que dices tú o es un niño y yo que sé lo defenestro por ahí pero tú piensas que una vez que le danza el hechizo a él al niño como tal automáticamente al lanzarlo y él tener la protección de su madre que es magia antigua supuestamente con falta de contexto como bien dice Ander automáticamente pierde los poderes pierde o sea desaparece como tal sí 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 pero sigue teniendo pero sigue teniendo seguidores y luego luego escorpore otra vez esto nosotros lo vimos en un cuando escorpore sí pero cuando bebe no es lo que no tiene mucha lógica pero igual igual que cuando el tío de sus 50 y pico años va a darse de hostias a varitazos contra Harry en el castillo es decir Harry no tiene 17 años creo que tiene 16 o sea un pavo a un chaval de 16 le mete un sopapo le tira por el balcón y a tomar por saco que esto lo vimos en un vídeo esto que nos ha preguntado uno en el chat lo vimos en un vídeo en el que decía que que los la los antimisiles se pueden romper de una pedrada o sea porque los antimisiles tú le tiras una piedra y es el el síndrome de Harry Potter que es que como tiene tanto poder con una varita no se da cuenta de que tú matas a la madre a Bada Kedabra tomar por culo Lily Potter y luego vas a donde el niño y haces pam no hace falta hacer nada o sea tú coges al niño así lo revientas contra el suelo y lo has matado lo que pasa es que a Lily no la lo que pasa es que Voldemort cuando le lanza el hechizo 10 partos para Grifendor gracias señor Trabas pero aparte cuando Voldemort entra a casa de los Potter está Snape con él mata a a no al padre primero a James y Snape le pide por favor que a Lily no le mate entonces va a matar al niño y Lily es cuando se interpone y la tiene que matar porque no va no va a dejar al niño desprotegido y es en ese momento cuando cuando la mata pero si Lily no tenía que haber muerto así bueno que Voldemort eso lo cuenta claro eso es cuando cuando de repente Snape se convierte en agente doble de verdad o sea que es cuando dices este hijo de puta o sea al final esto pasa mucho la teoría esta de de que usan la magia para tantas cosas que ya llega un punto en el que no saben cuándo dejar de usarla o sea incluso en la propia peli se ve en las pelis se ve la señora Weasley la señora Weasley es una ama de casa se supone no trabaja es ama de casa o sea en casa no está haciendo tiene abracadabra una puta mierda limpiando los platos abracadabra una escoba limpiando otra haciendo que coño hace ella como ama de casa o sea no está haciendo nada que luego encima pero si los manda a todos pero si los manda a todos al cole pues la señora tiene la gran el primer año se queda con Ginny pero a partir del segundo año de Harry y Ron y todos Ginny ya está o sea no tiene una puta mierda que hacer en casa su marido se va al ministerio a bueno a hacer algo y ella se queda en casa viendo pues es como si yo me quedase limpiando los platos en el lavavajillas que encima no los tengo ni que meter o sea y luego aparte claro que los ves y dices a ver como el como el rastrillo es el limpiador de platos limpie con esa gracia te van a quedar los platos llenos de mierda o sea o más la señora se dedica a la jardinería a desnomizar el jardín yo que sé bueno pero su casa no se ha revelado yo creo que de las escenas más chulas de magia con el reloj de donde estaban cada uno pues las cosas haciéndose solas creo que la madriguera es un punto de la peli super especial siempre estoy de acuerdo a mi me mola mucho porque le pones por fin le pone yo con todas las pelis es que lo ves tal cual lo quieren representar pero yo me lo había imaginado así una casa como te dice que son como petachos de casas puestas una encima de otra pisos así porque si en el libro si que te la o sea está bastante bien representada de como te la imaginas a mi me faltaba la escena de la a mi en esto me hago una cuestión también interesante que es el plan de vamos a ver si haces magia como decía Ander que no te lo especifican en ningún sitio que tengan un límite para nada por respecto a esa magia se supone que la casa de la cuiría es como es porque viven justicos de dinero con todos los hijos que tienen y todo lo que tú quieras te únicas de segunda mano bla 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 me estás diciendo en serio que si tienes magia no te haces una casa de cete es para resaltar que son pobres la tienda de campaña la tienda de campaña es 100 veces mejor la tienda de campaña que llevan en el puto bolso Hermión es 100 veces mejor que la casa de los Willys por dentro que tiene pinta de que si andas descalzo te clavas una te clavas una astilla tú metes una quechua ahí de esas de un minuto y le haces le haces el el hechizo este de las tiendas y es la hostia ¿a qué quiero una puta casa y pagar hipoteca? sería la hostia yo cuando vi esa escena pensé en lo mismo dije yo a mirarme esto yo con esto ya estoy feliz yo creo que les gustaba la casa también así era una familia un poco rara sí curioseta de campo hablando hablando de las de las túnicas estas usadas de segunda mano para que luego digan que lo de que lo de llevar uniforme es para para que la gente no no se no se diferencie por por estatus social pues como lleves el uniforme negro el que tiene cuatro o cinco hermanos lo va a llevar gris fijo o sea ya ves eso es verdad también y que os parece que os parece la escena en la que están en el banco con los vagones y esa yo recuerdo que esa escena en la que pasa Harry Potter con los vagones para visitar una zona del banco y la primera ahí está y yo recuerdo a esa haberla jugado también en el en el y yo decir ostras es que me ha llevado a la película porque me parecía a ver lo que ha hecho a día de tu obviamente pues no te ha recuerdo tanto pero parece el juego de Hugo mucha alegría haberlo visto me gustó un montón si además ibas cogiendo las moneditas en el juego era chumbo sí sí te morías bastantes veces bastante muchísima muchísima es que antes los juegos eran más difíciles o sea ahora somos más bongers a mí gringos siempre me ha parecido eh qué pasa que en en Londres no hay metro tío dónde coño está el metro no pasa la gente normal no pasa por ahí Karia cuántos magos hay en 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 Inglaterra están censados están censados sí están censados por el ministerio de magia claro siento decirte que no trabajo mierda coño yo que te iba a pedir ahí que me mandases la carta escúchame de todas maneras para que quieran un metro no no metro no el metro normal el de Londres qué pasa que no pasa por ahí no o la gente que trabaja en yo no sé dónde se abren esos espacios la verdad eso es además un puto o sea tienen un dragón en una de las cámaras que ahora tenemos drones que ahora cualquiera te pilla el drone y dice pero qué hostias es esto pues hay a saco de sitio aquí en el medio de un puto bar de mierda cómo están porque se supone que el único pueblo que es 100% mágico es Hosmey es Hosmey que todos los vecinos son magos o sea es como la es una ciudad o sea es una ciudad mágica que ahí lo ponen como un puto pueblo pero es muy grande y tiene muchas cosas o sea porque es como el sitio en el que en el que puedes ir como mago ir por la calle como mago luego el resto de sitios dónde están por qué la casa de los black está en el puto medio de un de un sitio normal eso es tienes un montón de viviendas y tienes 11 13 y luego pasas al 17 o sea dónde está el 15 bueno que no sé si en Inglaterra también hacen los pares en un lado y los impares en otro pero dónde está por qué no lo ves hay cosas que yo ahí no pero creo que lo de la casa de los black te lo explican no recuerdo exactamente qué es es un dicen que es de las de las últimas casas mágicas no sé qué o sea como que antes había más casas de estas que están como infiltradas ocultas dentro de lo que no tiene sentido es que siendo los black como eran de de racistas vamos a decirlo así de magistas viviesen viviesen rodeados de magens porque claro los vecinos del al lado son todos magens cierto yo lo que creo según o sea esa señora tenía que vivir encabronada todo el puto día porque está rodeada y el y el elfo que salía a comprar bueno ahí ya sí iría solo al callejón un diagón o a pocos a pocos sitios más es verdad nunca se les ve comprar comida no hay ¿dónde compran la comida? por uber o sea una de mis escenas favoritas es en la primera peli cuando sale toda la comida en el comedor o sea bueno y la gondola el carro dios ya ves qué momento una fantasía eso luego cuando lo completan con cuando empiezas a conocer que está la cocina abajo que los elfos la tienen debajo y que está justamente el gran comedor está representado abajo y que ellos lo como que hacen que desaparezca sí llenan llenan las mesas de abajo y luego hacen así y está todo arriba o sea que no es que aparezcan así sin más sino que abajo lo están preparando y los los propios elfos estos que trabajan sí pero o sea tienen que ir a comprar o sea tú imagínate el colegio ese que está en en casa cristo donde perdió alguien el mechero ¿no? o sea ¿qué coño hacen para traer la comida? vienen que tienen el magodona vienen camiones furgonetas vienen en dragón tienen el magodona el carrer abracazán a cualquier parte de la comida tampoco es ¿quién va a comprar? los magos no se apañan absolutamente nada en el mundo mague tendrán sus tiendas porque cuando te relatan lo de los mundiales de Quidditch la que lían ahí todos en el en el camping ese de donde están que tienen que ir desmemorizando al pobre señor encargado del camping cada dos por tres porque uno aparece un tío un viejo aparece en camisón porque le hace gracia los otros montan en vez de una tienda hacen un castillo ahí en medio de la parcela y demás quiero decir o sea se apaña muy mal el señor Weasley ve un enchufe y no sabe para qué es un enchufe o las pilas le pregunta a Harry para qué es el patito de goma es más en un libro hay que dices a ver no tenéis vosotros juguetes o qué pasa hay muchas los magos no usan electricidad y creo que hay en 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 estudios magels en algún libro les mandan un trabajo sobre la electricidad creo ahora me viene sí pero o sea llama la atención que estén como tan o sea viven en el mundo pero están totalmente desvinculados y están en su en su eso yo creo que burbujas creo que tiene que haber pocos magos o sea que no debe de ser muchos o sea deben de haber muy pocos en comparación luego tú ves el ministerio y flipas o sea es que están todos trabajando ahí todos trabajan ahí yo creo que no trabaja nadie en ningún otro sitio eso eso y los del callejón diagón y los de hostme no hay más magos trabajando eres profesor eres profesor auror auror que trabajas para el ministerio o sea es poli tendero o administrativo y que más trabajos mágicos tienes camarero en caso de que trabajes en un bar de magos bueno en un bar de magos eres un camarero perdona pero en el callejón diagón tienes camarero y tienes tal bueno conductor de autobús tienes uno porque eres mago haces toma cerveza para ti en realidad en realidad es que te hablas te abras tú el bar es verdad el conductor de autobús como bien ha dicho Leire hostia es verdad el conductor de autobús con la cabeza pequeña tío que guapo los que venden por allí son también magos o algo por ejemplo el que vende las varitas eso también es mago porque eso no lo soy yo no me jodas olivander sigue el mago que va a andar vendiendo palos hola un palo aquí que hace cosas mira tengo un palo hostia a lo mejor tiene la experiencia pero no lo sabe usar porque como al fin y al cabo selecciona cada varita al mago ponen mira si lo que pasa es que eso es un artesano que viene de familia prestigiosa artesana que hace varitas exacto ponen ponen a un par de aurores en la puerta de olivander ahí y dicen nos vamos a forrar a multas a niños haciendo magia los aurores no están para eso si son los polis de los magos estarán ahí entra el chaval olivander toma prueba esta varita la revienta todo magia superior una multita que tienes chaval a tomar tu culo ahí que tienes receta no ahí no entra luego está lo del tema de las de las criaturas mágicas no que sea se introdujo con las últimas pelis que dices tú bueno y semejantes bichos que hacen tantos destrozos que cojones bueno claro ahí tienen que ahí tienen que entrar a trabajar los del ministerio a a a pues de eso trabajar a resolver sucesos cada dos por tres lo que no veo no veo un intercambio de dinero que haga que funcione la sociedad mágica en realidad me está fallando algo en ese sentido pues pues eso si si hay tanta gente trabajando en el ministerio si hay cuatro o cinco negocios que no hay excesivos negocios bueno a ver caijón diagón tiene muchos habrá habrá importación exportación sí de eso se habla bueno no hace mucha falta pero ya se está descojonando el puto rubio de mierda de los otros porque no se pueden comprar una una túnica negra del todo eso es verdad bueno pero el otro es que tú mismo lo has dicho lo que es un cabrón pero un niñado de mierda claro es que luego como hay esas diferencias ¿sabes? porque por ejemplo los padres eran aurores ¿no? los padres de Harry los dos sí sí pero pero ¿por qué cobra tanto un auror? bueno entiendo por la peligrosidad eso lo sé sé por qué tienen pasta el abuelo de Harry el padre del padre había inventado algún tónico crece pelo ¿no? me suena esa historia sí el padre el abuelo de Harry había inventado un tónico crece pelo que debía de usar pues eso pues pelo de jabalí cuatro cosas esas que es pelo duro y se habían forrado o sea todo ese dinero es de los calvos usted pues se ha amortizado bien ¿eh? me cago en la puta vivan los calvos ¿por qué? ¿por qué Harry ¿por qué Harry usa gafas? hablando ya de calvo es que son subnormales o sea yo no sé si hay muchos más que digan que tenga gafas pero también las usaba ¿eh? el padre también las usaba sí ah pues igual sería solo por diferenciarlos creo que aparece también en alguna sí Magonaga lleva y la pendor también lleva gafas tienes una puta enfermera que no es ni médico porque es enfermera que te da te da un te da te da un botecito que te hace que te crezcan los huesos esa señora regla todo se está yendo un poquito de las manos se está olvidando que nosotros ya somos personas mayores y que nos preguntamos todas esas cosas y esto pues por eso ¿y para qué estamos aquí? como para críos que era tenía que haber clases sociales gente con gafas gente gorda gente flaca por favor el tonto de turno el tonto de turno al que le tienes manía el pobre desgraciado encima exacto la rara de cojones que no le entendía nadie Luna Luna son muy hijos de puta a mi Luna es la tía que más pena me da de toda la saga Draco Draco es un hijo de puta pena los cojones Luna es la pobre desgraciada que la revientan ese la que encima es graciosa tío yo con Luna me partiría el ojete que va por ahí y dice ay mira hay un montón de escorbutos chocho es que se le va mucho la pinza hasta dudas que dices hostia será la única que puede ver este tipo de cosas pero no hay que les hay en la cabeza ella ella hablaba de bichos que no salían en ningún puto sitio nadie más los veía solo lo veía ella y Harry que tampoco está muy bien pero alguien se ve que empezó a ver algunos de ellos porque había vuelto a ver la muerte sí, sí a los tres a los ve porque ha visto el amor a mí me da mucha pena Luna cuando dice me han escondido las cosas es como de poquecita sí hombre es lo que estamos hablando igual que te ponen al que hace bullying sí te ponen al que le hacen bullying siempre ostras pero es que a Luna le hace bullying el poltergeist sí pero bueno al menos te lo pintan un poco en plan de que no van acusando sabes en plan de es que este niño se mete con ella ya eso sí cosa de magia bueno pero es que es que hay un pasotismo por parte de los profesores bastante heavy pues haz lo que quieras Hermión por meterle un puñetazo está en la cámara secreta a iros a las habitaciones eso tenemos que comprobar hasta que no dicen que la van a matar allí nadie busca a Ginny es una cosa hablando de películas ¿cuántas veces dicen que Hogwarts es el sitio más seguro del mundo del mundo del mundo mágico por el forro de los cojones el sitio más seguro del mundo mágico es la tienda de campaña de Hermión si la ponen en una puta esquina o sea el Hogwarts pasa de todo o sea no vamos a ir al bosque con Hagrid 12 putos años a la noche entrada a la noche y te llevas al bosque donde hay castigados centauros donde hay un tío que está matando unicornios hay arañas gigantes eso está está Aragog con todos sus hijos y acojonar a los niños para que se porten bien es que si a morir no nos llevamos al bosque hostia que putada es que era el bosque prohibido pero se entraba al bosque mínimo una vez por libro tienes una puerta una puerta que se abre así o sea el candado se abre así en el que puedes entrar y dices hostia si hay un puto perro de tres cabezas que cada muesca de baba te puede duchar entero que me puede comer tres veces pero luego después dices no si le tocas la flauta porque estos no tocaban flauta nosotros en primaria sí que nos enseñan a tocar la flauta en música pero le tocas la flauta se duerme entras dentro y ¿qué pasa? ah unas plantas que te pueden matar perfecto el lugar más el lugar más seguro del puto mundo mágico en realidad es frente a la de fuera se supone es que se supone que lo que tú estás diciendo de la planta y del perro vamos a ver es que lo de Harry ir a donde le dicen que estaba prohibido era una cosa fantástica y maravillosa o sea a él le dice no pero él se lo encuentra él se lo encuentra por casualidad le cambia la escalera aparece ahí claro le han cambiado la escalera de repente y han aparecido aquí viene Phil ¿por qué no abrimos la puerta prohibida? venga te cuento un secreto es que lo escribió la señora y el título era Harry Potter tenía que pasarle a él por cojones o sea imagínate que le pasa que le pasa yo que sé a un subnormal de Hufflepuff no no a un subnormal de Hufflepuff de eso es que los pobre Hufflepuff Hufflepuff es lo peor que existe del mundo está castigado es la escuela de los chavales normales tío o sea ahí está la buena gente metida a ti te dicen según llegas a llegas a Griffin o sea llegas a Howard y te ponen el puto sombrero y dices puedes elegir a Hufflepuff no por favor a Hufflepuff no porque no te sale ningún personaje que tenga un recorrido importante de Hufflepuff pero si Cedric se palma en el mismo libro en el que aparece era popular pero te dan el aliciente te dan el este de que de todos los que habían participado para el cáliz de fuego el que más lo merecía era un Hufflepuff un Hufflepuff no un Griffin ni un Slytherin que parecía que solo podía ser Griffin porque eran valientes y los Slytherin porque eran malos odio Griffin son unos pesados son unos egocéntricos todos vamos a echar a esta chica que está hablando todo mal coño Hufflepuff es una mierda Cintia Hufflepuff es una mierda una mierda pero si tienes que tener un amigo échatelo de Hufflepuff ¿por qué? joder porque era la buena gente esos no te van no te la van a liar hola buenos días bienvenido a Hogwarts te dejarán los apuntes vamos a llevarte a una casa ¿qué quieres ser? los listos los valientes los ambiciosos o los normalitos ay yo los normalitos por favor ¿cómo vas a ser los normalitos? normalitos no hola hola a todos los que han venido con Vera te has silenciado si me habías silenciado para saludar a la Raid estaba saludando a la gente hostia a ver Slytherin ¿por qué? Slytherin ¿por qué? Slytherin ¿por qué? porque es gente así un poco ambiciosa y a mí me divierte la gente mala normalmente me divierten como los villanos me parece que tienen un recorrido más interesante que los protas buenos en las pelis y no sé como que me parece Peña como muy lista me mola son muy simpáticos los del Slytherin también a mí a mí es que lo que le pasa a Cintia que dice es que todos los griffindors son unos ¿te has dicho unos prepotentes? sí son unos copos flipados en plan a mí con el Slytherin me pasa que cada vez que aparecía alguien del Slytherin y era en plan es que ninguno es capaz de dar tres pasos de encontrarse con otra persona y decir no voy a ser un hijo de puta contigo no todos tenían que hacer de algo bueno se supone se supone que los hay has puesto la excusa de que era literatura para niños pero se supone se supone que los hay lo que pasa es que te sacan a todos los personajes más desagradables que había a todos los repelentes y te los ponen que son de esa casa para que tú ya asocies a que en esa casa no sale nada bueno tienes que estigmatizar por narices o sea pero que además creo que lo repiten alguna vez que que la casa de Slytherin no es una mala casa y que tener ambición era una buena cualidad y tal si lo dice Dumbledore lo que pasa es que como claro están Crafty y Goyle que son idiotas y van con Malfoy está la la tía esta que también es de la grupito de Malfoy y que que se mete con con Hermión no me acuerdo el nombre luego está los los de Quidditch de Slytherin que o sea el tío ese chaval el pobre de la película que dientes tenía parece que los dientes en vez de salirles se los habían tirado así a la boca era una cosa brutal y claro te da que esto y dices joder si es que son todos desagradables si es que falta que saquen más gente si hay más estudiantes hostia y la puta que les hacen venga a todos a luchar y los de Slytherin a las mazmorras hijos de puta pues si habrá alguno bueno ¿no? habrá alguno que es verdad alguna vaga que Dabra ya te puede sacar el Slytherin y la mazmorra a tomar por saco que no me cambie mejor prevenir por si acaso hay traiciones pues yo me quitaba los Hufflepuff que seguro que no había todos acojonados ahí que son los normalitos pero si no dice que los Hufflepuff sean acojonados que yo los tengo yo le he dicho a Ander que para el juego que nos hagamos un Hufflepuff y nos hagamos herborista y a Ander se le ha caído el mundo encima un Hufflepuff herborista tío es que prefiero un Ravenclaw que por lo menos es listo bueno es listo porque los de Hufflepuff no son tan normales según tú me parece interesante si lo dicen no dicen que son leales ¿qué? son los normales no pone en ningún momento que dice que son GT normal dice que son que la cualidad que tienen es que son leales la lealtad bueno venga va pues ya todo lo que he dicho no sirve para nada Hufflepuff son normales y leales son normales y leales muy bien así encima con rimilla sale perfecto es verdad que son leales sí eso es lo que pone sí ¿qué os parece o cómo veis la muerte de Cedric Diggory? pensé que es un punto de inflexión en las películas para mí en qué sentido ya no parece tan para niños una vez que muere un estudiante o sí yo creo que un poco sí me dio la sensación de que fue un punto de inflexión de lo infantil a que intenta introducirlo un poquito más a todo el público un poquito más bueno sí es la primera muerte de un personaje ¿no? efectivamente ¿qué coño? los padres de Harry son los primeros que mueren no, pero quiero decir de personaje que conozcas te pueden poner el recuerdo y ves la luz verde de la maldición pero no te ponen no te sale un cuerpo de los padres ni nada por el estilo sin embargo con Cedric ya sí te sale el hechizo que le lanzan y automáticamente la caída al suelo no salen los cuerpos no, de los padres de Harry no salen los cuerpos no, no, no no no, no no salen pero yo sí yo creo que sí que es un punto de inflexión yo creo que sí hombre, a partir a partir de ahí ya le empezó a coger el gustillo y había cadáver por libro qué hijos de puta qué hija de puta tío es que mira que matara a Sirius tío qué hija de puta bueno es que es que ni siquiera con Sirius o sea, sí que no había muerto alguien, es verdad no había muerto Sirius también no, no el primero que muere es Cedric es Cedric sí, sí pero la muerte de Sirius pero tampoco pero seguían siendo muertes bueno, el primero la manera de morir de Sirius el primero que murió fue es que la de Sirius es extraña o sea, hasta dudas de si realmente está muerto o se puede puede volver del velo pero te hace dudar con el con el con el espejo claro el espejo que lo está mirando todo el rato y Harry dice como que como que él cree no, no el de Osset no, este el que le regala el que le regala Sirius le regala un espejo a Harry para que se vean o para que le vea o algo y Harry durante el séptimo libro durante el de las reliquias de la muerte siempre está mirando el espejo y se piensa que el que ve es a Sirius no a Dumbledore ya creo, eh creo que es así hasta que al final sí que acaba diciendo igual es ahora mismo me he quedado como Leire no estoy segura de lo que me estás contando yo digo igual lo tengo equivocado ahora me está entrando duda pero yo creo que era se te está yendo la olla con lo del hermano de Dumbledore que era el que veía exacto sí ahora porque se comunicaba con él para intentar decirle que fuera la casa que tenían ahí o sea exacto lo estaba vigilando pero creo que ese espejo no se lo regala a Sirius es que a mí no me suena de que Sirius le regale nada nada seguir hablando es lo que dice Cintia lo del hermano sí lo del que el nombre del hermano ahora mismo es que era muy raro sí lo del hermano de Albus sí que Abe Ford es el hermano mira en el libro en el libro de Harry Potter y la orden del Fénix Sirius Black le regala un espejo doble o de doble sentido para poder hablar con su oijado pues existe el WhatsApp y la hostia si yo no me acuerdo de esto ala venga chavales voy a pillarme algo para beber y mientras tanto disfrutáis de los datos que os he dado oh no lo sabes bien lo va a restregar de aquí a la eternidad tal cual eh y es que ya hay detalles hay detalles de estos pequeños que vuelva precisamente para que no me dé el fallo venga hasta luego es que ya hace parte que no me haga un rewatch eh yo lo que pasa es que después de esta conversación me lo haga en la en la película eso no sale lo del espejo en la peli no sale pero es lo que estamos hablando yo creo es lo que estamos hablando cuando tú te has leído mira que yo me le ya no es que me lo haya leído es que me lo he leído y me lo he releído muchas veces yo me pongo los audiolibros ya pero mentalmente cuando tú ves la película se te acaba quedando la película de las cosas o sea de todo tú te lees un libro y luego te ves la película y siempre cuando ves la peli dices hostias pues en el libro pasaba esto 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 y lo otro pero una vez que ves la peli te quedas con las cosas te quedas con la peli lo que no sale en la peli lo dudas y más hace tiempo que no has tocado el libro por ejemplo lo dudas más es en plan de hostia pero esto pasaba yo me acuerdo que si que salía algo del espejo con el hermano de Dumbledore en la peli en la peli pero no recuerdo en la peli no sale hacían un guiño algo de eso pero no sale el de Sirius a Harry no no es que no sale no sale como le da el espejo o sea en las pelis no sale como Sirius le da el espejo a Harry ni lo usa pero en la última en el último libro es importante el espejo porque si que como que le guía muchas veces entonces claro lo tienen que poner pero no han dicho de donde ha salido porque creo que creo que eso no sale en las películas y no está ni explicado no no en las pelis no en las pelis no está joder ahora me ha dado ya antes me ha dado ganas de leer los libros dale caña si como es lectura ligera sobre todo los últimos me ha pasado como Aleire me he quedado mirando en estantería digo hostia es que es muy gordo el 7 para echarle un ojo ahora tío no pero se lo da en el en el en la orden del fénix en la orden del fénix que no gordo que es tocho también si no es el más tocho es el más tocho desde el 4 o sea el 1, 2 y 3 fueron los únicos que fueron finitos luego ya como bien dice Caria porque era para niños claro los 3 primeros eran que de hecho yo me enganché así que no estaba todavía en el discol pero estaba escuchando yo la gracia me pasaba un poco como a ay no sé como a este nombre David me pasaba un poco como a él que yo tampoco de hecho yo me aficionaba a la lectura con los libros de Harry Potter que no eran ni míos se lo habían regalado a mi hermano a uno de mis hermanos y mi hermano no lo había tocado y esto sacaron la primera película que yo me había visto la primera peli y me encantó yo estaba con el Harry Potter ahí en falla como me mola como no sé qué como no sé cuánto y llegó mi hermano y me dijo toma te lo quieres leer claro eran los 3 primeros lo que decimos para niños finitas dices tú esto es lectura ligera venga vamos para allá ya luego veía el cuarto el quinto los demás y decías tú bueno esto de lectura ligera ya era un poquito pero me pasaba como a Leire que yo llegaba a la o sea salía la noticia de que iban a ponerlo a la venta y yo llegaba a la librería y decía como si me lo fueran a quitar en un pueblo lo reservabas lo reservabas reservamelo y cuando llegue me avisa entre el 6 y el 7 que decía el libro iba todo de qué pasará en Harry Potter 7 y eran teorías no sé si era oficial o no oficial pero había mazo de teorías no me acuerdo si se cumplían o no en esa época ya estaba ya estaba internet ahí como sí sí claro sí o sea ya se podía andar bien porque acaban el instituto con 18 años y qué pasa que dejan de ser magos que ya no utilizan más la valla en su vida o como como la transición de ser no está está el apéndice en el último libro de 30 años después que me parece 19 19 ah eso 19 yo que sé que me parece que me parece que sobra ah luego está ese un montón y luego está el de la en la del legado maldito se supone el legado maldito ellos ellos se pierden ella dice que entra como canon sí sí que es canon o sea y eso que Hermión era negra en la obra de teatro cuidado sí hubo ah no pero ella no es no es racista ella ella es transfoga no no es racista no racista ella es transfoga es transfoga yo pensaba que los tenía todos aquella que se había hecho de un club se había hecho de todos la película es una crítica al racismo o sea es una metáfora realmente ¿no? sí de la sangre limpia y la sangre sucia cuando alguien es hijoputa normalmente suele pillarse en todos los clubs que se puede sí no pero eso no porque tienes razón cintia si te paras a pensarlo te mete y te remarca mucho lo de la sangre sucia la sangre limpia la sangre mestiza todas estas historias es una manera de hacerte ese guiño también a lo que sería luego intentó ahí de tapadillos y sí sí no que si Dumbledore era gay y bueno luego hizo lo que hizo con las últimas películas y dices no era necesario o sea quiero decir si ya vas a hacer un personaje homosexual pues ando con todas las de la ley no hagas una cosa o sea que en ningún momento te da sospechas de nada y bueno la gente como los fans si pean y especulan mogollón pues ahí se ha liado todo Dios con todo Dios en los foros en su día pero es que lo de Dumbledore ¿qué pensáis de Dumbledore? me parece era un poco lo de hacerlo de repente gay de la nada que tampoco era fue un poco random eso fue un poco random en plan de bueno esto no era no creo que estuvieran en un inicio de lo que ella tenía pensado yo creo que tampoco se subió un poco al carro una comunidad más sabes lo que te quiero decir en plan de bueno pues ahora que se habla tanto de igualdad de todo vamos a meter a alguien que y de repente decidió que Dumbledore lo iba a hacer así pero yo me paso un poco como a Leire no me cuadra a mí mucho que de la noche a la mañana dijera venga pues ahora Dumbledore lo vamos a convertir en gay y estaba enamoradísimo de la muerte del más malo de todos venga let's go y que además la relación que sale en la película es o sea esas películas son una puta mierda es un quiero y no puedo mal hecho si lo borran si lo borran de HBO no perdemos nada no pasa nada se quedan mira se queda la primera los animales fantásticos una maleta de puta madre llena de bichos que no se cae el agua para los lados ni nada tú puedes hacer lo que quieras si tiene ahí un giroscopio que hace que no se caiga nada es como el bolso de Hermión tal cual pero es que en el bolso de Hermión se caen los libros sí ella empieza mete y dice oye se han caído los libros ¿cómo que se han caído los libros? y no se le cae el agua al otro de su o sea no se le cae el agua el bicho el bicho este que no me acuerdo cómo se llama que le gustan las monedas sí que puede salir del mar es esa ley entra cuando le da la gana eso lo tenemos ahí no lo termino de entender me encanta ese bicho no me acuerdo cómo se llama pero me encanta ese bicho escorputo escorbuto escorbuto escarvato el escorbuto es la enfermera es la vitamina es verdad escarvato buenísimo este momento por favor hacer el clip es necesario ese clip que para mí Dumbledore yo creo que os preguntaba de Dumbledore aparte de que lo hayan hecho gay o no que me la suda para mí es un personaje un personaje de mierda sí 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 es que esto es mía utiliza todo el mundo eso sí es verdad tiene mi like la verdad es que a mí me nerva me pone muy nerviosa ese señor siempre me ha pasado pero precisamente por eso porque siempre sabe todo antes de que tú hayas terminado de ver la película él ya sabe absolutamente todo y Harry no lo hagas pero luego si lo haces tampoco se vete tú hazlo el favoritismo ese que tiene también hace es que de verdad es un no sé es un profesor me cae bien y me cae mal a partes iguales es una cosa rarísima pero es un manipulador o sea él sabe sabe lo que va a pasar y no intercede absolutamente nada para cambiar el resultado porque tiene que pasar así pero es el único que sabe cómo se va a desarrollar todo y dice no no que le den por culo eh Javante lo engorda como un cerdo para luego llevarlo al matadero o sea literal literal y se queda tan ancho y encima queda de vuelo y se la suda el único el único que te queda un poco dubitativo que digas tú bueno puede ser se supone que sería la 1 porque se supone que no intentan robar Kirill 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 como se pronuncie Kirill gracias Kirill 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 es que es que mi primer certificado de Cambridge Kirill una vez que lo digo más ya no me sale decirlo bien me pasa siempre se supone que no intenta robar la piedra hasta que no se ha ido Dumbledore porque lo llamaban del ministerio porque no sé qué hasta que no estaba Dumbledore fuera del castillo no intentaban robar la piedra entonces es el único que sé que tú podrías decir bueno puede ser puede ser quizá que que aquí Dumbledore no llegara demasiado justico para evitar que Harry se tuviera que enfrentar al profesor Kirill le pones a la McGonagall así con sus gafitas de estas en la puerta en vez de al monger de Neville en vez de al monger de Neville no quiero que salgáis Petrificus Petrificus Totalus ala es por tu bien los 10 putos puntos que es que veis como Dumbledore es un hijo puta hablando de los puntos eso es lo que yo he dicho hablando de los putos puntos si fuésemos de la mierda de Hufflepuff no ganaría leales leales como Hufflepuff tú imagínate que está sentado en la mesa y dicen a ver nosotros tenemos 250 puntos los otros tienen 270 los otros tienen 300 venga nos han ganado porque son más ambiciosos y tal pero estos hijoputas que tienen 210 o 220 ahora si por la en un puto año en 9 meses han ganado 200 y pico puntos y les da 160 por saltarse las normas 160 que estamos hablando de más del doble más de la mitad eran 50 por hacer una buena partida de ajedrez no eran por cosas en bala y un puto y un puto Hufflepuff que dice el puto Hufflepuff aburrido leal que lleva jugando al ajedrez en la puta mesa como todo el mundo que se habrá pegado unas partidazas de ajedrez de la hostia el Hufflepuff ese se ha tenido que pegar unas partidazas de ajedrez brutales a ese no le dan un puto punto por lo menos por sus partidas de ajedrez no me jodas ese no sale entonces no no se valora no sale no lo cuenta te lo regalo ala pa ti pa ti torneo de los tres magos y sale un cuarto que sabes perfectamente que te han hecho trampas eh Harry que tú no eh que no pasa nada tú no eh ala adiós vale si que hay una magia inquebrantable que los une al torneo que no el ojo loco no pero ahí no fue Dumbledore ahí no fue Dumbledore que sí ya sé que no fue Dumbledore fue el tampoco fue el ojo loco no 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 fue el el Barty Crouch Barty Crouch Junior padre no fue el padre Junior no fue el hijo Barty Crouch a ver el hijo fue el que metió el papel el que dice que no puede el que le dice a Harry que no puede separarse y no participar es Barty Crouch padre que dice no porque el vínculo lo del vínculo que te estabas diciendo no es Dumbledore que diga no Harry tiene que hacerlo por no ahí no en esa en concreto no en esa es el del ministerio de magia que dice de magia no sé hablar que dice que que una vez que ha salido es lo que hay también Harry podría haber perdido en la primera claro que sí y así ya para casa Harry se podría haber muerto en la primera película y todo habría sido muchísimo mejor se habría puesto los amigos los amigos de Harry Potter continúan las aventuras porque se lo solucionan todo siempre Hermiones es que tiene los amigos equilibradamente puestos sí claro que por cierto tengo muy presente a Ron porque estoy viendo una serie de Apple TV hostia como las tres primeras temporadas cuando ¿cuál? ¿baja de enfermedad? ¿o cómo se llama? no The Servant que es de Shyamalan es así como de terror psicológico una moeda rara y está Rupert Green ya súper mayor ¿sabes? y es como tiene nuestra edad la mía por lo menos vosotros sois más jóvenes pero está muy castigado la vida la vida le ha hecho daño no pero es que a Rupert sí a Rupert los años no le han sentado excesivamente bien las drogas sí es que tiene el pobre tiene unas ojeras nosotros estuvimos viendo en era Netflix de Netflix tiene también una serie que se llama Baja por Enfermedad o algo así y ostras la cara de De Macrao que tiene el colega luego también apareció en uno de los episodios de Gabinete de Curiosidades aparece en una de las historias y ostras es que el pobre no remonta o sea es que está blanco ojeras moradas y dices madre en la primera película eran todos preciosos o sea Hermione era preciosa Ron precioso Draco era muy lindo y luego ya empiezan todos a irse un poco a la mierda ostras Tom Felton también está jodido es que a Tom Felton se le agrandó la cabeza mucho dice que le pegaron es verdad dice que le pegaron fuerte a la magia o a los polvos mágicos es que a Tom Felton no sé parece que tenía hidrocefalia o algo o sea se le ha ido como creciendo esta parte de aquí y se le ha ido el pelo para atrás y es una cosa rara bueno se le ha ido el pelo para atrás no lo que pasa es que suele ser que la frente suele crecer no sé es una sensación rara cuando le ves sí pero aparte de la frente es lo que dice Leire que de repente no sabemos que le pasó a ese señor que de repente la cabeza la cabeza es extraña es que es muy raro es que es algo muy extraño lo de Tom Felton como un billet y luego no sé o sea los otros creo que no han no han envejecido mal no Emma Watson está divina y Daniel Radcliffe tampoco ha cambiado demasiado no tampoco ha crecido así que le podrían poner como Frodo es un taponcillo es que es un taponcillo ese chaval ay hablando de Frodo en un enfrentamiento ¿quién pensaréis que ganaría? Gandalf o Dumbledore Gandalf o sea Gandalf Gandalf por edad Gandalf porque Gandalf es un ser que no es humano sí Gandalf Gandalf de aquí a Dima es más a mí me hubiese pegado Ian McKellen como Dumbledore le habría dado como aunque tampoco está mal los dos que han hecho de Dumbledore a mí me encantaba el primero tío era súper adorable es que era el típico señor entrañable no me di cuenta de que lo cambiaron hasta que un día lo leí en algún sitio joder pues cambia hasta de forma de vestir es más a mí me gusta más la forma de no me di cuenta tío no me preguntes por qué será porque de la primera a la segunda lo típico de que también no es como ahora que dices van a sacar la dos voy a vermela uno ha dicho un comentario aquí de no me jodas Dumbledore no está ni para pegarse con las cortinas del baño más preguntas así así chorras de Harry Potter vosotros que pensáis de que en el último libro y en la última peli bueno en el último libro y en las dos últimas pelis yo creo que meten cosas como las reliquias de la muerte yo creo que las meten por meter o sea a mí no me meten las reliquias de la muerte y me da igual incluso te da más tiempo a desarrollar otras cosas me pareció que estaba muy guay las reliquias de la muerte sí a mí también pero te sirve para algo sí ¿para qué? pues hombre de hecho tú Harry vence a a Voldemort y otras cosas gracias a ella porque ella tenía ella tenía por herencia que se la dan en la primera en la primera película o en el primer libro la capa de invisibilidad la piedra de la resurrección que de hecho Harry muere y resucita os lo recuerdo pero eso es por la piedra de la resurrección que sí que te lo he explicado cuarenta veces y eso lo pone en el libro sí no me acuerdo y es el último y luego la varita de Saoco que la varita de Saoco no es verdad yo creo que no es verdad eso lo voy a leer porque no coño se le cae antes yo creo que se le cae antes que no la lleva la tiene en la mano no sé si en el libro lo lleva en el bolsillo o la lleva en la mano en la peli la lleva en la mano en la peli la lleva en la mano cuando le lanzan el abad a quedabra la suelta porque obviamente acaba de morir pero al llevarla en la mano cuando la han matado resucita y luego tienes la varita de Saoco que en realidad se tira toda la saga llevándola a Dumbledore hasta que muere hasta que empieza todo el lío de que no sé quién desarmo a no sé cuántos y entonces ya no le funciona a no sé quién y que yo ahí ya me hice un lío volumental tendría que volver a mirarme eso para saber cómo pues yo creo pero eso son importantes ¿habéis visto las varitas estas que le metes un papel y sacas lo que es el fuego? sí hay un montón hay otras que las puedes programar y puedes cambiar la tele sí son como más a distancia le metes a Alexa y haces lumos yo he dicho en un vídeo que se vende en Amazon no es muy caro además que hay unos papeles especiales que te dan te dan como 100 hojas de papel junto con la varita y tú puedes hacer te envían un papel con todos los movimientos que hay y tú puedes lanzarlo y de hecho se ve un tío que lo está probando y enciende una vela haciendo eso porque apunta y el papel va ahí y lo enciende tío está guapísimo imagínate que contento con los niños en casa imagínate que contento tiene que estar un pirómano fan de Harry Potter ya ves piros tomar por culo y media Galicia a tomar por saco gracias por esta información creo que ahora lo voy a comprar solo por si tengo que ganar lejos me encanta con eso te imaginas ya ves con esa con un arco y flechas y tiene el escupido y dice no soy Legolas estoy matando arcos hostia hay un montón de cosas ahí está un mando para la tele para que es con con varita si hay varias opciones volviendo a lo de la a lo de la resurrección se supone que nada que si porque a mi yo tengo una teoría y es cabezota Harry Potter es inmortal por el mero hecho de ser de ser un un horror crux es inmortal a todas las cosas normales porque no me digas que Dumbledore el deja de ser horror crux porque le mata le mata el propio el propio Voldemort le mata aunque lo hubiera matado otro la cuestión es hostia es porque muere directamente igual que ellos van destruyendo los cruxes a lo largo de toda la peli Harry había que destruirlo también para eso por eso es la importancia de las reliquias de la muerte de ahí tienen la importancia si no las tienes pero las reliquias de la muerte son diferentes a los horror crux ¿no? sí sí claro pero vamos a ver sin tenerla no hubiera podido morir ese horror crux exactamente o podría haber muerto pero habría muerto Harry a ver exactamente lo matas igual pero vamos a ver me estáis generando una duda muy seria pero eso no está resuelto en un sitio también hay teorías te lo simplifico Ander vamos a ver lo de que se sienta la piel de la relación hármelo muy fácil para mí ¿vale? por favor iglesia básicamente lo que estábamos hablando aunque evolucione sigue siendo una saga que está hecha para que los niños disfruten a lo largo de su existencia humana no te puede matar al protagonista de alguna manera tenía que evitarlo si ya lo había convertido en un holocruz ¿cómo lo haces? la famosa historia de los tres hermanos con las reliquias de la muerte que es el cuento de los tres hermanos hecho versión magos ni más ni menos he discutido a saco de veces con Leire por esto y tiene su lógica que metan ese puto cuento entero para no matar al puto niño de mierda claro es que si no para cargarte ese holocruz no te puedes cargar a Dumbledore si no te cargas todos los holocruxes y Harry es un holocrux te lo tienes que cargar pero ¿cómo se carga al protagonista en una saga para niños? no es coherente no era lo más tal había que buscar una manera en la que Harry no muriera y esa fue la reliquia de la muerte los tres hermanos uno pidió una capa para que no se le viera el otro una varita para ser el mejor y el otro una piedra para resucitar una piedra para resucitar que casualidad que un mago no puede resucitar de ninguna manera pero hay una puta piedra la piedra la piedra la entendía que era para resucitar a las otras personas no a sí mismo no la piedra resucita lo que tú quieras a quien la tiene entonces Harry Potter ahora es un ser que no está vivo del todo el de la historia de los tres hermanos que está como vacío porque está muerto revive revive a la a su a su mujer que está muerta lo que pasa es que cuando la resucita se da cuenta de que su mujer no es la que era antes que tiene esa consecuencia que con Harry no pasa porque están así ¿no? inmediato o porque o por el tema igual del horrocrux que a lo mejor lo que mueren es el horrocrux es la parte de Voldemort y no sé o la parte mala de usar la piedra se va con el horrocrux si le preguntaras a Botaka Rowling te haría cualquier historia para que la conclusión fuera que Harry la cosa es que como lo ha escrito ella y tiene que vivir Harry pues Harry revive mira como Harry no era transexual pues ha revivido y ya está ¿no? eso es lo que te diría J.K. Rowling igual podía haber resucitado como mujer no como yo eso lo protege ¿no? hace un horrocrux Harry Potter es lo que pensaba que le protegía de la magia normal ya es que si lo piensas así entonces Harry no ha estado en peligro nunca en ningún momento para mí nunca ha estado en peligro o sea porque le podían encima porque cuando intentan destruir eso tampoco está cuando intentan destruir al guardapelo por ejemplo que es en el que más esmeran por destruir y no saben cómo romperlo es verdad que prueban 200.000 putas cosas y no funciona ninguna hasta que aparece la espada de Gryffindor le podrían haber hecho una bada que Dabra entonces no lo probaron es que son subnormales o sea Harry es que está prohibido que prohibido Harry ha usado todas las Harry Potter ha utilizado todas las putas maldiciones imperdonables todas ¿cómo que no? cuando ha usado el crucio cuando cuando le hace a Bellatrix le lanza el crucio es verdad cuando le está persiguiendo el Imperius en el Gringotts con los duendes es verdad que cabrón le ha usado las tres y le lanza y le lanza una bada que Dabra a Snape en la sexta y Snape la desvía sí, sí me impactó un montón cuando lo hice en la sexta le lanza a bada que Dabra y luego le lanza el otro él dice ese hechizo es mío el Sektus Sempra Harry usa las tres putas maldiciones imperdonables es que ya estaba fuera del control del ministerio eso porque eso ya fue cuando volvió ya ahí no había normas a la vida y ahí ya no había normas y ahí venga agárrasela a cada uno a matarlo ahí ya no existían las normas pero digo una cosa cuanto a las muertes que había ¿por qué no utilizaron el Gira a tiempo? así hubieran retrocedido porque se supone que el Gira a tiempo porque todo lo que porque todo lo que cambiabas en el pasado todo lo que cambias en el pasado y eso te lo llevan diciendo en cualquier película en la que se viaja al pasado todo lo que cambias en el pasado tiene consecuencias en el futuro cuando tú sabas el Gira a tiempo tenías que evitar verte a ti mismo que te vieran otros que te podrían haber visto en otro sitio porque otra puta norma que se come el puto Harry Potter he visto a mi padre ah no me he visto a mí no se le puede le podrías tallar la cabeza no puede verse no puede verse su el del pasado el original o sea el del original del tiempo no puede ver al viajero en el tiempo esto es complicado explicarte no el que ve es el viajero del tiempo al otro él cree que ve a su padre porque obviamente no puede pensar que es él cuando lo ve en ese momento la parte inicial antes de que vayan atrás en el tiempo él piensa que es su padre porque hay una figura que se parece a él y lo último precisamente porque si no estaría loco no vas a llegar ya a decir oh mira estoy aquí muriendo con Sirius y a la vez estoy allí lanzando un Patronus no no lo vas a pensar pues él dice mi padre tampoco es muy coherente que está muerto tu padre que te esté lanzando un Patronus pero bueno tu padre él lo piensa así pero él no se ve a sí mismo porque si no se volvería loco pero en realidad cuando ellos vuelven en el tiempo sí que están todo el rato Hermión persiguiéndose a ellos mismos sobre sus propios pasos y viéndose para solucionar las cosas para sacar salvar al hipogrifo para salvar pero Hermión tiene que saberlo ha viajado tantas veces al pasado que le tiene que dar igual haberse visto no no ella también seguía evitando verse pero vamos que eso es una norma básica que te sale en cualquier película que use un giro en el tiempo en todas te dicen en serie en dibujo en todas siempre se marca mucho eso de no cambies nada del pasado bueno el legado maldito va va todo el libro de del giratiempo ah sí yo la empecé a leer y como era borré de mi mente ese libro me lo leí entero y lo borré de mi mente era un peñazo porque como además está escrito o sea es obra de teatro y está escrito así pero como teatro dije puta mierda pero sí sí o sea toda la trama va con un giratiempo y con la hija de Voldemort y encima ha asumido ha asumido ya que Voldemort tiene una hija con Bellatrix ¿no? sí bueno encima mira es que es todo un cuadro o sea ese libro es un cuadro lo cojas para donde lo cojas es que yo creo que yo creo que como la gente pedía más ella dijo mira voy a soltar toda la mierda que se me pueda ocurrir pero tal cual de alguna forma y que se lo coma la gente como pille ¿sabes? porque es que no tiene sentido nada a mí me pasó un poco que iba leyéndolo y me pasó como a fin que iba diciendo voy a olvidar que he leído este libro porque de verdad esto no hay por dónde cogerlo yo por desgracia no he podido guardándote hostias en la cabeza para olvidar como Simpsons yo no he podido sí 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 yo tengo ese libro todavía dando vueltas ahí en mi cabeza ¿sabes para qué lo utilice? esto es muy fuerte verás tenía como una movida de desequilibrio en el en el cabecero de la cama pues lo utilicé de de calzadora sí literalmente es la utilidad que le he dado a ese libro en plan dije a ver ¿qué libro me da igual joder? pues el legado maldito es que es el plan de bueno ahí está hola no te necesito para nada yo tenía un que me compré siete en el 2005 o sea hace muchísimo tiempo era como un diario chiquitillo ¿vale? muy pequeño y era sobre sobre el diario de los de los animales fantásticos sí yo lo tenía con el de mi apunte sí de Harry ay 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 y tenía como como apuntes aparte como si él mismo hubiera yo lo tengo lo tengo por ahí que Harry y Ron juegan al ahorcado y todo y hacen comentarios ese mola mucho lo he buscado pero no lo encontraba eso es lo que estaba buscando antes digo bueno igual no lo enseño sí sí pero yo también lo tengo secuelo muy chulo porque después sacaron uno después de la película sacaron otro parecido pero no es el mismo no no es que este creo que ya no se vende efectivamente ni este ni el mismo que salió del libro del Quidditch ese ya está en otro formato también hostia el Quidditch no hemos hablado nada del Quidditch que pensáis del Quidditch o sea a ver Ander que piensas del Quidditch es un deporte de puta madre pero hay hay más más cosas lo hacen todo para darle puto protagonismo al gafas y o sea obviemos obviemos que está Harry Potter obviemos que está Harry Potter exacto el Quidditch como deporte hostia lo hablé contigo Leila y no me acuerdo que te dije no es lo mismo ver a unos chavales de colegio jugando al Quidditch que haber visto a gente a magos profesionales jugando a ese deporte yo es que no he visto a magos profesionales solo cuando te cuentan te cuentan en el libro lo del mundial de Quidditch que la gran apuesta que gana Freddy George diciendo que la Snitch la va a coger Crump pero va a ganar Irlanda claro cada punto vale 10 puntos o sea cada gol vale 10 puntos que dices pues vale muy bien un poco como baloncesto que metes una canasta y te vale 2 y otra te valen 3 pero bueno cada punto 10 puntos tienes que meter 15 goles más que el otro equipo 15 goles más para empatar si coge el otro equipo la Snitch 15 más tienes que meter 15 goles más me parece brutal lo de atrapar la Snitch tiene que ser muy 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 difícil o sea tiene que ser excesivamente difícil y yo por mi creo que debería a lo mejor ni se coja si si pero se supone que si no se coge no se acaba hay partidos que duran semanas cuando se lo explican a Harry precisamente Oliver Kut en la primera cuando lo cogen como como buscador como buscador se lo dice cuando le dice las cosas de Quidditch y dice bueno hay partidos que han durado dos semanas completas de puta madre tener deporte esos en el cole en el cole a mi que participe su puta madre en Hogwarts no han durado mucho en Hogwarts han sido rapiditos para no interferir lo bueno es que si le pasaba alguna desgracia y de los exámenes pues más o menos pasaban de largo si si en casi todos los libros de Harry Potter se libran de los exámenes de una forma de otra menos los timos que algunos los revienta los guisles que si que los tiene que hacer pero bueno es verdad que en medio pero les valoran quiero decir ese examen lo hacen y tienen valoración o sea creo que los únicos exámenes que llegan a hacer hablando de Quidditch vosotros que pensáis perdón luego vamos a los exámenes si queréis a mi a mi me parece un deporte a mi me mola como tal como deporte en el mundo mágico me parece un poco heavy y demás también si un poco heavy pero da igual es un popurri entre entre te pueden boxeo te pueden arreglar todo no importa lo que te pase te pueden arreglar todo menos la vista las gafas bueno como te quitan la huesa vas a jodido lo de reconstruir huesos las gafas las gafas no te las van a curar los ojos mal no pero huesos hostias todo te lo curan a mi solo por el hecho de ir montando una escoba y volar me parece la hostia me parece lo más me parece que un reinvente del tema de las brujas y las escobas muy chulo si a mi me encanta yo alguna vez lo pensaba y digo si yo tendría que si yo de verdad estuviese ahí tendría que hacer yo es que sería nula o sea los deportes en general no son lo mío yo digo ponte a volar no te caigas cuidado con la otra la bola de esta asesina que te la tiran no tengas problemas climáticos y te vayas a la mierda también tres aritos tres aritos uno en cada esquina un portero solo hostia yo los veía jugar y digo son dos putos fenómenos o sea que es eso a la que si a mi me fallan un poco las normas a nivel de de deporte a nivel de deportivo por eso eso que me parece un poco hardcore o sea tienes unos tíos que se dedican a darle a unas bolas mágicas para reventar a los otros y luego tienes un árbitro que dices quiero juego limpio o sea quiero juego limpio hola mi puesto es darle hostias a una bola para darle a los demás o sea el árbitro está para cuando uno se hostia para en el partido que es lo único que hacen ya está o sea no hace nada más verificar que igual si hay dudas entre dos quien ha cogido la bueno es que el que ha cogido ha cogido las nichos o sea no es quien ha tocado o lo que sea por encima la snitch tiene memoria se supone se supone que que si alguno comete porque me suena que también esto es de libro no de película se supone que cuando cometen falta yendo con la la cuafle en plan de pegarle un hostión al otro para quitársela un poco heavy todo eso se supone que ahí también interfieren se supone eso nunca lo hemos visto nosotros lo hemos visto allá la gente porque de hecho hay un partido en el que alguien de Slytherin coge directamente el bate y le pega una hostia al otro o algo de eso o sea y ahí no pasa nada pero que en Hogwarts les gusta la sangre habéis visto el deporte este que sale en algún que no sé si salía en algún vídeo de Luisito Comunica o en algún vídeo estos de Calleja que deben de jugar con una cabra a caballo que van con una cabra y la tienen que meter en unos o sea una cabra muerta ya o sea y llevan la cabra y la meten en una especie de agujero en una especie de portería tipo portería o sea como haces como haces para quitar que si que si hay un deporte que es así y hay un deporte a caballo que es de meter en un agujerito así o sea yo lo he visto algún sitio de que es meter una bola en un agujero y vas a caballo el polo no el polo vas con un palo y le das a eso es eso es el polo que le das con el vas a dándole una bola que está en el suelo con un palo largo hay uno que van como en el caballo y se cogen la bola del suelo y luego la tienen que meter por un agujero y tal que se parece mucho a eso pero yo no acabo de entender como yendo volando hay alguna pequeña opción de que te quiten el balón o sea sin hacerte falta como te quitan el balón o sea vas con el balón aquí porque se supone que lo van pasando precisamente para que si te tiran hay norma las bolas estas a las que te pegas para que te revienten hostia lo que sería igual hay pasos o algo hay vuelos en vez de pasos son vuelos igual hay una normativa de cuánto tiempo puede llevar uno la bola encima alguien tiene la mano en el libro de Quidditch lo pone yo tampoco yo ese no lo tengo me da un poco igual no vas a practicar no vas a practicar no podrían volar normal sin escoba vuelan bueno vuelan los mortífagos se aparecen ahí como con humo se aparecen no y vuelan o sea cuando están en la sala esta de las voces donde muere Sirius van volando para evitar que aparezca y desaparezca o sea sin necesidad de una escoba pero eso ya es nivel muy pro eso ya hay que ser adulto por lo visto los niños en el cole con la escoba quedando sin batería en los cascos chicos acabaremos acabaremos en breve o no si si que este estómago está gritando un poco de comida bueno como vamos a vamos a hacer como una especie de de finiquitación finalización arturo perez reverte métela en la RAE porfa o sea para vosotros de de Harry Potter así como para finalizar que es lo que más y lo que menos os gusta de todo ya sea películas libros podéis decir una película podéis decir un libro podéis decir un personaje podéis decir yo que sé no me gustan las grajeas vertibots de todos los sabores o sea es libre 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 elección lo que más y lo que menos y así mientras decís vosotros voy pensando yo en el mío yo necesito pensar también ya a mí lo que menos me gusta es Harry por reiterarlo una vez más y lo que más me gusta es yo creo que de las primeras la primera película lo mágico que fue todo o sea cómo lo cambió todo cómo hizo algo que no que no había hecho nadie y mira que ha envejecido un poco mal esa peli pero aún así todo lo de las grajeas las ranas de chocolate me fascinan o sea como cómo te sentías en un mundo realmente mágico o sea lo hizo increíble la primera es increíble ahora sí oye por cierto habéis probado las grajeas que hay que existen y las ranas de chocolate también lo que no he probado nunca es la cerveza de mantequilla pues en la tienda de esta de Francia sí ya sé pero que no podemos comprar nunca he bebido ese brebaje que no me llama no me llama mucho en el libro debe de estar muy bueno pero a mí lo que más me gusta es la el mundo en sí o sea la ambientación el universo tal cual no el poder decir joe es que yo me gustaría estar ahí dentro y serías una maga o sea no tendrías ni puta idea de lo que hay pero siendo siendo bruja coño apostos a pedir y lo que menos no lo sé o sea no sé decirte específicamente algo no te gusta todo es que no hay nada que odien sí o a mí me pasa igual odiar como tal no bueno pero no es odiar es algo que te guste menos muchacha tan 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 bueno venga siguiente no sé no te sé decir o sea estoy pensando pero no a mí a mí lo que más me gustó y concuerdo un poquillo con cintia es la primera película o sea hablamos de película la película representa literalmente mi puñetera infancia o sea yo recuerdo las veces de estar malo por ejemplo cuando estaba malito pues mi padre se iba a trabajar mi madre hacía cosas de la casa y qué pasa que yo en vez de dormir en mi cuarto me iba a la cama de mis padres que era grande y me quedaba ahí durmiendo eso hemos hecho todos malos y me ponía a ver la película porque tenían en el cuarto una televisión la tele literal y me las comía pero vamos había veces que hasta dos y tres veces seguía era mi puñetera infancia pero he pasado muy bien en ese aspecto y un detalle que a mí o sea no es que no me guste pero que yo creo que a lo mejor se podría haber hecho de otra manera quizás es el tema de las varitas yo que está bien que la varita te elija a ti y tal pero ostras hubiera estado guay que tú te podrías haber pillado una varita increíble o haberte hecho una tú y que con eso la hubieras liado pardísima y que la magia pues no se pudiera ser tan fácil en el sentido de que cuando hicieras algo es lo que dice nuestro amigo que sirviera algo que te deteriorará de alguna manera porque si no sería muy fácil todo tal y como que a la hora de elegir las varitas como que te cohibe a intentar dar más de lo que puedes o sea si a ti te has seleccionado para una varita y esa varita da lo que da pues ahí te quedas por muy bueno que sea entonces yo hubiera cambiado un poco mira sí que ahora que has dicho eso sí que me hay una cosa que no que igual no es que no me guste pero la he hecho en falta y sí que es verdad que coincido con con Ander en que me falta un poco esa esas normas de la magia ¿no? que en otros en otros libros de fantasía suelen venir ya especificados que que la magia pues tiene un cierto coste o o personal tuyo que te agota porque es energía tuya que la canalizas o porque coges por ejemplo en The Witcher que las las hechiceras tienen que coger energía de todo lo vivo que tienen alrededor para ellas no no dañarse no no morirse mientras utilizan la magia eso sí porque tendría sentido entonces que que hubiese magos más fuertes y magos más débiles no tanto el aprender ciertas técnicas de varita porque la varita al final no deja de ser un que luego se vuelve un canalizador de esa magia se vuelve innecesario es que hay hay magos que no utilizan la varita wingardium leviosa tienes que hacer el puto gesto cuando la usas por amor al arte pero luego Dumbledore hace sí hace no y sin usarla siquiera Dumbledore hay muchas veces que no no usa la varita eso es todo eso es todo llega un punto que te sobra cosa preferida y no preferida quien yo bueno cualquiera hostia a mi me costaría elegir tanto una como otra porque es verdad que yo por ejemplo es que como dice David es que a mi es mi infancia en general en si todas porque yo me acuerdo antes de que existieran las películas de Harry Potter de eso de que eres chiquitita y te decían si pudieras tener algo que no se tiene que sería yo ser maga saber hacer magia saber hacer cosas sí sí tener mi propio aquelarre aquí entonces quizá la primera me quedaría en general con ella tanto de libro como de película porque era meterme y esa encima me pilló justo que tenía más o menos la misma edad y tal y era como dios es lo que lo que yo siempre he dicho que quiero ser es míralo a ver si me van a dar la carta de Howard esa ilusión que te generaba no hombre pero te lo digo de la misma manera que yo lo he pensado soy muy expresiva se te ve en la cara entonces quizá en general lo que más me gustara eso era ese este de que de repente todo lo que un niño en algún momento había dicho de yo me gustaría saber volar me gustaría saber convertir el agua en Coca-Cola porque me gusta la Coca-Cola o yo que sé saber hacer magia y de repente llegó esta señora y nos lo convirtió en realidad a todo a todo niño que en ese momento conoció ese mundo entonces lo que es crear el mundo en sí quizá sea lo que más me guste en general pues si me tendría que quedar con algo me quedaría con Dobby con el hecho de que una ser de que un ser que no es un humano como tal te enseña ese nivel de humanidad real de ser buena persona de ser film a una persona que le ha ayudado a poder liberarse del amo que tenía lo que representa Dobby como tal quizá sería lo que más me quedaría de toda la saga y lo que menos me gusta quizá de lo que hemos estado hablando un poquico de cada cosa un poquico me falta contexto en algunas cosas que no es que lo odie pero que me falta me falta contexto de algunas cosicas o también de lo del tema de que te falte magia de la explicación de por qué la usas infinitamente y no está más limitado pero sobre todo que Harry siempre saliera bien parado fácil o sea lo hacía sin pensar encima me da mucha rabia joder y se jodían los demás tío o sea se jodían todos los alrededor que a Ron se le rompe cualquier hueso que me da si no es Harry toma por culo es que de verdad no puedo no puedo y ya está esa es mi agencia faltas tú yo no puedo opinar mucho porque yo no las he visto vamos Harry perfecto no las he visto pero si es verdad esos temas que tú cuando tienes amigos los hablas los comentes tú dices no tengo ni idea pero bueno escucho y siempre estábamos con el tema de jugando con las varitas y demás pero no las había visto ninguno jugando con qué varitas has dicho ¿cómo? ¿cómo? es idiota entonces pues esperamos que como lo que hemos estado hablando tengo como esas ganas de verla 10 de la noche para las 12 ha sacado la primera y nos vas contando nosotros somos un fanático nosotros vemos una serie o película y nos zampamos toda lo que es la serie entera ¿sí? yo sé yo sé si habéis visto la serie de los 100 en Netflix yo vi unos capítulos de la primera temporada yo vi al principio yo no tengo vida así que no la verdad es que cada vez fue a peor cada vez fue a peor y a mí no me gustó la serie en general pero nos pusimos malos con Kobe y en una semana la vimos en todas las temporadas todas y eso que es muy larga la serie son 7 temporadas en plan de ah tráeme la de Kren que me lo meto para comer y así no tengo que hacer nada más literal o sea que no te extrañe que a la semana que viene lo haya visto todo te va a encantar la saga tan larga te has pasado aquí jamándote todos los spoilers y no has visto nada no me importa no me importa eso de no me hagas spoiler no es que a mí no me influye en nada te envidiamos porque lo vas a descubrir por primera vez me parece increíble pues no yo no te envidio porque lo vas a ver siendo ya mayor de niño eso era la polla porque si tienes capacidad de ilusionarte te ilusiones cuando veas que me vea la primera la primera no va a tener la misma ilusión obviamente que tuvimos todos nosotros cuando lo vimos de pequeño pero eso no lo yo eso ya lo pongo en duda porque yo recuerdo un amigo una amiga que no no la había visto tampoco de pequeña no le habían dado la rechuga de decir te la pongo y no tenía ni idea de lo que era y un día de estos me quedé así y dije ¿en serio no has visto en tu vida la saga nada de Harry Potter? no digo esto me subo a tu casa y lo vemos empezamos mañana mismo y lo vemos y la vio siendo mayor y tú tendrías que verle la cara que te ponía después de haber visto la primera peli yo decía hostia tío es que estás como yo cuando la vi en su día la primera vez o sea yo creo que la sensación yo creo que no va a ser lo mismo o sea que le puede encantar obviamente pero la sensación que uno tenía de pequeño por verlo por primera vez algo novedoso algo que te tocaba porque tenías la edad y tú te sentías identificado por lo que sea y la ilusión de un pequeño viendo eso no es lo mismo que la de un mayor es cierto que le puede encantar pero yo creo que la misma lo mismo a lo mejor no eso no te lo voy a discutir que lo mismo a lo mejor no sea yo sé que a usted le va a gustar porque está está guay está guay también pero a mí esta conversación me va a traer el problema de que yo que no tengo tiempo querer sacar tiempo para verme ahora la saga entera otra vez nosotros estas navidades hemos visto todas menos las dos últimas nos faltan las reliquias de la muerte es verdad yo suelo verlas estas navidades también me puse creo que me puse hasta las cuatro lo que pasa es que ya después entre unas cosas porque yo no paré de trabajar en navidades en realidad o sea paré los días específicos y ya está y coincidió que estaba sola en la oficina tenía la gente de vacaciones y fue en plan de sí que te crees tú que vas a ver pelis ¿sabes? ya entonces no me pude ver hasta las cuatro pero las tengo ya para acá lo que pasa que cuando las dejo mucho tiempo me da rabia seguirlas mira que me las he visto luego tienes que volver a empezar ahora tengo que volverlas a empezar y ya verlas enteras una detrás y otra ya no puede ser ahora la quinta es una costumbre muy mala pero mírate las películas te va a molar te va a molar no, no, tienes que verlas sí o sí hemos hecho una buena misión hoy hemos metido todos los spoilers ya lo sabes todo sabes que Harry es Gilly que todo se le soluciona fácil que Dumbledore tiene dos actores diferentes que no es un horocrux o sea es que eso bueno a ver eso tampoco te hace tanto spoiler Snape cambia de doblador es que lo hemos dicho lo de Snape es el mayor spoiler yo creo ¿no? sí yo creo que el peor spoiler que se ha tragado es lo de Snape literal bueno y lo de que al final acaba tirando el anillo en el monte del destino es que también flipa o sea tremendo tremendo pues ella tampoco se había visto las del señor de los anillos hasta que hasta que hace unos meses vimos la de los anillos de poder en Netflix podríamos quedar para para hablar del señor de los anillos que también yo me bajo un poco más del tema no te mola no es que me baje es que a mí es que no me hacen demasiada gracia el señor me busco odio es más denso lo sé pero no no me hace especial no es algo que me mate me las vi las he visto pero igual que las vi fue en plan de vale las he visto sé lo que pasa no es que estén mal no es que me desagraden no es que me parezcan malas películas jamás he sido capaz de leerme los libros me parecen infumables son lentos son lentos son muy lentos son muy toscos tienen mucha información y mira que lo he intentado a veces y he sido incapaz me resulta infumable los libros pero es que las películas lo que te digo sí las vi pero es en plan vale las he visto no están mal no son malas pero ¿volvería a ponerme las películas en mi casa? no y de hecho ya luego el Hobbit no sé qué no sé cuánto no las he visto yo diría que las dos sagas de mi infancia adolescencia son Harry Potter y Crepúsculo o sea yo Crepúsculo yo Crepúsculo he ido a verlas al cine también Crepúsculo dio muy fuerte es que me vuelve loca o sea y me las veo y son películas malísimas y me las veo y me las gozo en plan yo me iba al cine y me echaba las risas pero luego el libro me encantó o sea las pelis es porque es que tiene unas salidas brutales tío sí se nos ha quedado las pelis ese CGI de la de la Renesme era era lo mejor que ha dado el cine sí la verdad es que sí era de lo mejor que ha dado el cine eso de verdad todo en general en plan ella o sea sus caras de la primera película que hace cosas rarísimas con la cara no sé pues mira que es una mujer que tiene dolores permanentes los dos son buenos actores o sea y en esa película dan puto asco lo que pasa es que no sé no sé qué les pasó en la película eso es el problema que son muy buenos actores pero que tío yo no sé yo no sé qué mierda les ocurrió haciendo las películas de Crepúsculo tío yo no tenía sentido yo no me iba y decía qué puto asco me estáis dando en este momento los dos no los soporto pero eso lo piensas después es lo que dices en ese momento de juventud tú lo veías y decía y me pasa como a Leire yo me había leído primero los libros y cuando sacaron las películas era en plan de y además cuando vi la película en ese momento sí que me molaron te pilla ahí en la adolescencia chorra a mí eso me pasó también de los enamoramientos chorras y ves todo esto y dices qué guay qué maravilloso y ahora ahora lo ves y dices pero qué puta mierda es esto el vampiro el vampiro de Albal tío todo toxicidad pura sí 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 tal cual pero lo ves ahora en ese momento toro qué bonitas pero todas las veces dicen madre mía a mí me pasó eso cuando tenía 14-15 años con la que era novia en mi adolescencia y tal y nos comíamos en la saga que en ese momento decía oh no está mal tal a día de hoy no la veo no puedo verla High School Musical tío High School Musical ¡eh! ¡un puntazo! High School Musical es un puntazo ¡sarpey! que es la puta que le jode la imbécil esta la imbécil esta que le jode a Sharpey el papel de su vida es verdad el papel de Sharpey que cuidado ya ves buenísimo chicos me tengo que nos vamos nos vamos todos bueno muchachos cuando empecemos a enlazar temas nunca nos vamos joder muchas muchas gracias a todos a ver si me ha gustado Karia no van a olvidarte nunca toma un poco el sol Karia que estás un poco un poco grisácea a ver si quedamos algún otro día y podemos hablar de cualquier otra cosa cualquier otra saga cualquiera de esto a ver si con cámara puesta yo de paso a ser posible eso es con cámara y puesta o con cámara puesta con cámara puesta igual también podemos hacerlo con cámara y puestos también pero no sé también bueno te imaginas buah tío habéis visto habéis visto la otra y hacemos de de fast and furious hasta el trabajo ojalá ahora que he conseguido dejarme hasta el tabaco a mí no me metáis mierda sin deporte vale así me gusta un aplauso ahí perfecto no uno bueno muchachos muchas gracias a todos y a ver si si volvemos a quedar tenemos el grupo en discord a ver si ahí proponemos cosas bye adiós adiós